¡Suscríbete al canal! Cuando tenga el trabajo voy a hablar con el juez y vamos a reunir toda la documentación y te prometo que vamos a solucionar esto. Luis, te lo prometo. ¿Te han pegado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hablar con el director? Que no, déjalo. Está controlado, ya está. Mírame. Mírame. Te voy a sacar de aquí, ¿sí? Te prometo que te voy a sacar de aquí. Confía en mí, por favor. Luis, puedes poner un poquito de tu parte. Tu hermana está haciéndolo lo malamente posible. Ya, pero es mejor no hacerse ilusiones. Nosotros estamos pasando una mala racha y ya está. ¿Una mala racha? Nos abandonó mamá cuando tengo yo dos años. Papá se mata en un accidente, a ti te acosan sexualmente. ¿Es eso una mala racha? ¿Y tú qué? ¿No eres hombre? ¿No le partes la cara al tonto ese o qué? A mí no me hablas así. Bueno, ya. ¿Te da claro? Ya, ya está, por favor. ¿Eh? Ya, no tenía que hacer nada. Porque por cosas como esas tú estás aquí dentro. Yo estoy aquí dentro por mala suerte. Robaste. ¿Me vas a dar la chapa o vuelvo al patio a que me peguen? Que no. Que no, que ya está. Que ya está. Y sé que soy un estorbo. Estaría mejor si no me sacaran de aquí. No vuelvas a decir eso nunca más. Eres mi familia, Luis. La única familia que tengo. ¿Qué? Y te prometo que te voy a sacar de aquí. Confía en mí, por favor. ¿Te han cogido en el bufete? ¿Eh? Hermanita, la abogada. El orgullo de los rojas. Bueno, no ha ido exactamente como esperaba. ¿Cómo? Me han contratado como secretaria en vez de abogada. Pero lo importante es que si todo sale bien, mañana mismo ya podrías estar fuera de aquí. Ah, te he traído los papeles para que los vayas firmando. El caso es que es un bufete muy exigente. Pero lo importante es meter el pie dentro, como dice Chema, ¿no? Y una vez ahí, pues seguro que es más fácil ir ascendiendo. Claro que sí. Enhorabuena. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Espero que el contrato de secretaria también sirva para lo mío. Que sí, Luis, claro que sí. Si un sueldo como el que tengo es lo único que nos faltaba para completar los requisitos de la comunidad. En unos días vas a estar fuera de aquí. Te lo prometo. También me prometiste que nunca iba a entrar aquí. Te llevo más de medio año pudriéndome. No, no digas eso. Sabes, sabes que lo he intentado todo, pero no he podido hacer más. Pero ahora sí. Ahora está todo arreglado. Ya puedes ir preparando las maletas. Mejor me espero. No quiero hacerme ilusiones otra vez. Luis, Luis, espero. Te he traído palmeritas. Y no te hagas el malote que sé que te encantan. Confía en mí, por favor. Ya verás lo bien que vamos a estar a partir de ahora. Vale. Vamos a estar los tres en casita. ¿Y Chema por qué no ha venido? Bueno, porque Jorge se ofreció a llevarme. ¿Y el rollo? Sí, sí, sí. Oye, Luis, que a Chema no le digas que he venido con mi jefe. ¿Por qué? No, por nada, pero que mejor no se lo dices. Oye, ¿y tienes ganas de volver al barrio? Sí, claro. No, es que te veo un poco apagado, Luis, por eso te pregunto. No, no me pasa nada, estoy cansado. Ya está, no me agobies ahora tampoco. No, no, claro que no. La verdad, yo lo digo que vamos a estar muy bien a partir de ahora. ¿Me puedes dejar algo de dinero? ¿Para qué? Para drogarme. ¿Para qué va a ser? Pues si me apetece tomarme algo en el barrio, coger el bus, yo qué sé. Sí. ¿No te acuerdas de lo que decía papá? Hombre sin dinero, culto, sospechoso. Pues en cuanto lleguemos a casa te doy el dinero, ¿vale? Gracias. No, no, deja. Muy bien. ¿A dónde os llevo? ¿O queréis que tomemos algo antes? No, yo prefiero ir a casa de Chema. Pues venga, vamos. ¿Y dónde vive Chema? Mi barrio. Es mi chico, vivimos juntos. Pues entonces tú me indicas. Paso yo adelante, ¿no? Sí. Qué buen carro. Gracias. Mejor que una moto. Hola. Ya estamos aquí. ¿Qué pasa, cuñao? ¿Te la queda un abrazo? ¿Qué pasa, Chema? Qué bien tenerte aquí. Hola, mi amor. Hola. Bueno, ¿cómo ha ido esa despedida? Bien. ¿Ya estás echando de menos a tus colegas? No, que va. Bueno, ven que te hemos preparado un banquete que flipas. Tienes hambre, ¿no? No mucho, la verdad. Bueno, vamos a brindar, ¿no? Por supuesto. Vale. Por tu vuelta, señor. Por los tres. ¿Estás bien? Sí, estoy un poco cansado. No dormí nada anoche. Claro, eso es normal. Normal por el cambio, digo. ¿Quieres irte a la cama? Sí, mejor. Bueno, te acompaño. Buenos días, hermanita. Buenos días. He comprado porras. Como no sé muy bien qué desayunas... Gracias. ¿Falta algo más? La leche. ¿Y tostada? ¿Qué detalle más bonito, Luis? Venga, empieza. ¿Has dormido bien? Ayer estabas muy cansado, ¿no? Bueno, he hecho polvo. Yo creo que por la tensión. Pues no hice nada en todo el día. Seguro. ¿Y hoy qué vas a hacer? No lo sé, la verdad. Me daré una vuelta por el barrio. Muy bien. Ya verás que han abierto un montón de tiendas nuevas. O al centro, al cine o algo así. Ah, pues... Igual me puede recoger en el trabajo y vamos juntos. Vale, es una idea. Genial. Pues si me animo, te pregunto a qué. Luis, estoy muy feliz de que estés en casa. Y te quiero mucho. ¿Aquí? Sí, digo allí. Voy. Espérate que te acompaño, que tengo un paraguas y así no te mojas. Las llaves. ¿Ves? Gracias. ¿De qué cierro? Así aprovechas y haces un poco de turismo por el extra radio, ¿no? Eso que es una manera sutil de llamarme pijo, ¿no? No, no, no. En absoluto, ¿eh? Solo que me imagino que no frecuentas mucho estos barrios. Mira, pues ahí te equivocas, ¿eh? Que yo me he movido mucho. Luego no sé cuál es la diferencia entre un clavo y una... En... 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 En brilla. En brilla. Pero, bueno, menos el bricolaje, pues sí que he frecuentado el extra radio. Uy, perdón. No, no, Jorge, no, no tendría mucho estar haciendo esto. No, no, eh... Buenos días, Luisito. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tal has dormido? Luisito. Bueno, Luis. Buenos días, Luis. Bueno, que ya es nada. Tienes que echar la matrícula para la FP, ¿no? ¿Sabes ya qué vas a hacer? Mecánica. Hombre, mecánica yo te puedo echar una mano con eso. Incluso si quieres acercarte al taller para echar un vistazo. Pero vamos, que con lo que te molan a ti las motos, tienes más de la mitad hecho. Muchas gracias, cuida. Hablando de motos, así, entre tú y yo. Tú no me habrás cogido la moto, ¿no? A ver, que a lo mejor son paranoias mías, pero es que el otro día fui a por ella y me la encontré de manera distinta a como yo la había dejado. A lo mejor tú, no sé... ¿Qué a eso piensas de mí? ¿Que te cojo la moto así de estrange y sin decirte nada, o qué? Yo no pienso ni dejo de pensar, Luis. ¿Te has mirado los bolsillos? A ver si te falta la cartera también. No voy a ser la ya robada. Yo no he dicho eso. Pero es que sé lo que te flipan las motos. Y no te lo quería preguntar delante de tu hermana para no preocuparla. Ah, qué guay. Encima te tengo que dar las gracias por no decirle nada a mi hermana o cómo. Luis, a ver, que no me has entendido, tío. A ver, yo cuando tú tengas 18 años y tengas el carné, yo te dejo la moto todas las veces que tú quieras. Pero es que ahora nos podemos meter en un buen lío. ¿Qué tú qué te crees? ¿Que soy tonto y no lo sé o qué? Mira, búscate a otro para darle consejitos de hermano mayor, ¿eh? Me lo he pasado bien esta noche. Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero oye, a mí me da un poco de cosa. Ir a casa a la patria siempre. Ya sé que es tu amiga y tal, pero me da como un buen rollo. ¿Y dónde quieres que nos lleguemos, eh? ¿En tu casa? Sí, sí. No, ni casa ni loco. Si se entera mi hermana que te ayudo, va a salir del centro. Tranqui, que yo lo último quiero es que te comas un marrón por mi puta. Un marrón se lo va a comer mi cuñado. Es que la moto con la que fui a buscarte es suya. Ya ves. ¿Y yo que me había hecho lisiones con esa pedazo de moto? Sí, ojalá. Oye, que tenemos que hacer algo, no me puedo quedar en el centro. No me puedo quedar en casa de la patria, no es segura. Ya, sí, ya lo sé. He estado hablando con colegas y dicen que te están buscando a saco. Ya. Y si te pillan, te meten un año ahí. Ya. Bueno, mi hermana es abogado. Igual si vuelves y hablas... ¿Qué estás diciendo, Luis? Yo no pienso volver al centro, ¿eh? Y eso lo creo que... Bueno, esa es cagón ahora. ¿Cagón yo? Sí. ¿Eh, cagón yo? ¿Y quién ha ido a la puerta del centro a buscarte? ¿Eh, con la moto lista para salir pitando? ¿Quién? Señora. No te chines. No te enfades. Luis. ¿Qué? Pues que hay otra salida para que no me cojan. ¿Cuál? Londres. Mi hermano está currando allí y me puede conseguir algo. ¿Qué dices Londres? ¿Tú te vas a ir a Londres? Sí. ¿Y qué hago, tío? Si no me puedo quedar aquí, lo sabes. Y cuando me cojan, me tiran otra vez para el centro. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué no te piensas venir conmigo? ¿Eh? A Londres, yo. Sí. Y ya habla con mi hermano, que está todo arreglado, que sabe cómo meternos. Pero que... ¿Pero qué? ¿Tú me dices que me quieres? ¿No? Sí. Pues entonces, yo lo haría deportivo con los ojos cerrados. Solo necesitamos dinero. Tienes razón. Tienes razón. Enfase a mi hermana, me lo he todo desubicado, como que estorbo todo el rato. Pues ahí no me estorbas. Si te hubiera a mi lado, lo único que necesitamos es el dinero. Sí, pues yo no tengo. Yo no tengo nada. Sí, tampoco. Por eso que necesitamos conseguirlo pronto. ¿Y cómo lo conseguimos pronto? ¿Estás tonto, Luis? Un poco más, eh, Roan, ¿no? ¿Tú me dices que me quieres? Sí. Para adelante. ¿Vale? ¿Vale? Deja que hable. Seguro que tiene una explicación. Sí, eso espero. Oye, y acuérdate de mencionarle lo de la moto. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Vale? ¿Te vas a acordar? Sí. Luis, ¿dónde has estado? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Se puede saber dónde has estado? ¿Y por qué no has contestado a mis llamadas en toda la noche? Me quedé sin batería. Ya, sin batería. ¿Y no me podías avisar desde el teléfono de algún amigo o algo? Te estoy preguntando que dónde has estado. Que por ahí te he dicho. No tengo por qué darte más explicaciones. Sí, sí que tienes que darme explicaciones. Claro que tienes que dármelas. No sé, Luis. Es que ¿no te queda claro que estamos viviendo juntos o qué? Yo no sé cómo funcionaba tu vida hasta ahora. No tengo ni idea. Pero aquí no desaparecemos sin avisar y aquí nos contamos las cosas. No, no de la chapa. No, además te quiero decir algo más. Un momento. Ha pasado algo con la moto de Chema. ¿Tú tienes alguna idea de todo esto? Luis, ¿le cogiste tú la moto a Chema? Sí. Tenía unos asuntos que resolver y sí, se la cogió. Ya, unos asuntos. Y se la coges así, ¿no? Sin pedir permiso. Mira, estamos viviendo en casa de Chema. Así que te pediría, por favor, que le tuvieras un poquito de respeto. Y ahora vas a ir al taller y le vas a pedir disculpas personalmente. Sí, claro. ¿Y qué más? Te lo estoy diciendo muy en serio, Luis. Y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Y va a ser peor porque a Chema le va a sentar fatal. Sí, sí, le va a sentar fatal. Pues sí. Sobre todo porque si dices algo de la moto, yo voy a decir que te vi comiéndote la boca con tu jefe. ¿Qué te parece? Eso seguro que le sienta fatal. Mira, Julia, si tú no te metes en mi vida, yo no me meto en la tuya. Si no hubiera metido en tu vida, seguirías todavía en el centro de menores. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es que tengo que estar toda la vida arrastrándome detrás de ti por eso o qué? No sé, Luis, es que no lo he metido. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues no sé, que habré crecido. Ya no soy el niño que era antes. ¿Y por qué me haces todo esto a mí? No sé, un grave familia luego de hacernos daño. No, no te acuerdas de mamá, de cuando no se abandonó. No habré salido ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no, no estoy, no estoy muy asustada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque he ido a la poli a casa de la Patri preguntando por mí y me están buscando. Tío, yo no quiero volver a ese sitio. Vamos a ver, ¿saben que te estás quedando ahí? No, no, la Patri no habrá dicho nada. No, no, la Patri no se ha dicho nada, la Patri es legal, se ha dicho que no tiene ni idea de dónde estoy, pero que la Patri me va a estar protegida en toda la vida, tronco. No pasa nada, ¿vale? Estamos juntos, vamos a salir juntos de esta, ¿vale? ¿Te has conseguido el dinero? Todavía no. ¿Entonces cómo vamos a salir de esta, tío? Pues mira, Zori, es que no quiero volver a robar, ¿vale? No quiero que me pillen y me metan en el centro hasta que me pudra. ¿Y entonces? ¿Tú no estás dispuesta a llegarte por mí y por nosotros? Pero si te he demostrado que sí, te he demostrado que sí, pero robar es otra cosa. Dios, tú nunca has sido un cobarde, tío, no lo entiendo, Luis. No soy un cobarde, ¿vale? No soy un cobarde, pero... ¿Pero qué? Que está mi hermana, ¿vale? Y no quiero que sufra por mí otra vez. Bueno, venga, por favor, ¿y yo qué, tío? ¿A ti no te importa que yo lo pase mal y yo te voy a volver a hacer mierda de sitio, tronco? ¡Eh! No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Bueno, yo que valía a pensar que los dos íbamos a estar juntos, libres. A lo mejor es que no me quieres tanto, como dices. Vamos a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Eh? Te quiero y te quiero mucho, ¿vale? A lo mejor no tanto, a lo mejor te prefieres quedar en el barrio con tu hermana, protegida y a salvo, mientras yo me tengo que tirar sola a Londres. ¡Nos vamos a ir a Londres! ¿Vale? ¿Quieres ir a Londres? Nos vamos a Londres, tú y yo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé, no lo sé. Al descuido. En un chino, una gasolinera o algo así. Y ahí, no hay otra cosa menos arriesgada. ¿Qué estás pensando? En la moto. ¿Qué moto? Que robes la moto a la que viniste a buscar, la de tu cuñado. No. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos con la moto? Pero un colega de mi hermano que le puede dar salida es una buena moto. Que vamos a sacar suficiente dinero para los dos. Que sí, que sí, es lo último que te pido. Por nosotros. Vale, vale. Sí, probaré la moto. Sí. No, te quiero más. Ahí tienes las llaves. No hacía falta que hicieras el puente. No has anunciado, ¿qué? ¿Yo? Yo no voy a hacer nada de eso. Pero no por ti, por tu hermana. Así que arranca la moto. Tira, vete. Vete ya. Te lo estoy diciendo en serio, vete ya. Yo no pienso decir absolutamente nada, ni siquiera que me la han robado. A mí me importa mucho más tu hermana que la mierda de moto. No agaches la cabeza cuando te estoy hablando, mírame. Dime si tu hermana se merece todo esto que le estás haciendo. Dímelo, dímelo que no te oigo. Dímelo. Que no. Luis, yo te conozco desde que eras un crío. Y yo sé lo mal que lo has pasado. Primero tu padre, luego tu madre. Pero Julia siempre ha estado a tu lado. No me vuelvas la cara. Si eres un hombre para robarme la moto, mírame a la cara cuando te estoy hablando. Yo estaba con tu hermana cuando te metieron en el centro de menores. Y no te puedo explicar lo que lloró. Se echaba la culpa por todo. Sobre todo de no haberte prestado atención. Lo suficiente al menos. Durante todo este tiempo ha estado currando en sitios de mierda. Enfrentándose a babosos como ese acosador. Y todo lo ha hecho por ti. A sacarte de ahí cuanto antes. Es más la chapa, ¿vale? Tengo una buena razón y ya está. Y más vale que la tengas, Luis. Más vale que la tengas. Porque robar esta moto lo único que te va a destrozar es lo único bueno que te ha traído la vida. Y esa es tu hermana. Álvete. Arranca la moto y vete. Una última cosa te digo. Yo tampoco me merezco esto. Tira. Solo debido a que lo pienses. Ya te he dicho que lo tengo muy claro, ¿vale? No he esperado esto de ti, tronco de ti. Es que ya te lo he explicado. No voy a robar la moto de mi cuñado. Es tan fácil, Luis. El colega de mi hermano está esperando con el dinero. Vamos, lo cogemos y nos vamos los dos juntos y ya está. Pero que no insistas. No insistas. No voy a robar la moto ni voy a robar ninguna otra cosa. ¿Por qué me haces esto? Pero no te das cuenta que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Eh? Que simplemente no quiero cagarla otra vez. Me estás dejando mazo de colgada. No. No te estoy dejando colgada. Yo te he dicho que yo curro. Y yo gano el dinero. Bueno, por favor. Y nos vamos a Londres y nos vamos a donde tú quieras. ¿Qué curas de qué, Luis? Que necesitamos el dinero ahora. Pues ahora no lo tengo. Mira, eres un cobarde de mierda. Yo soy un cobarde. ¿En serio lo dices? Hombre, yo creo que eres un cobarde. ¿En serio lo dices, no? Soy un cobarde por no querer robar. Y por no querer ser toda mi vida un pringao. Por eso soy un cobarde. Mira, te quiero, pero esto no lo voy a hacer. No me extrañé. Te partieron la cara en el centro, tío. ¿Cómo? Que lo que has oído, que no vale nada, Luis. Que ya me voy yo sola. Ya veré cómo consigo el dinero. Escúchame, Toni. Ven aquí. No la cagues mal. ¿Vale? Que no te calles, que no te quiero escuchar más. Además, te digo una cosa. Que te quedes en este barrio. Te quedas con tu hermana, con tu moto. Tringao. Luis, ¿qué haces con la moto de Chema? No, no, no. Se la he dejado yo para que se dé una vuelta. Espero que no te importe. No, no, no. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que te has dejado las llaves? ¿O no sé, nos estabas esperando? No, no, sí tengo llaves. Pero que, bueno, que día... Bueno, yo voy al chino. Voy a comprar el pan. Vale, gracias. Pues nada, que quería hablar. ¿Hablar de qué? Sobre la discusión del otro día. No, Luis, de verdad. Es que no... No quiero hablar sobre eso. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar. O sea, ya lo sé. Si es que fui un imbécil. Pero es que estaba cabreado y... Bueno, da igual. No sé, es que no... No entiendo cómo siendo mi hermano me has podido hacer algo así. No lo voy a hacer. No le voy a decir a Chema nada sobre el beso. No, no, es que no hace falta que se lo digas tú porque se lo voy a decir yo. No, no lo hagas. Fue algo sin importancia, así que no tengo por qué ocultárselo. Es que no lo va a entender. Chema es muy buena gente, pero le vas a partir el corazón y lo sabes. Si fue una tontería, no se lo digas. Fue una tontería, ¿no? Sí, sí, claro que fue una tontería. Si entre Jorge y yo no hay nada. Pues ya está. No le hagamos más daño. Hagamos. Sí, yo también metí la pata. Madre mía. Vaya dos. Y que... Que nada, que el otro día dije cosas que no sentía. Como lo de la familia y eso. Sí, sí, ya lo sé. Y no sé, has pasado por cosas muy duras, así que me imagino que es normal tu reacción. Ya, pero tú también. Y siempre has estado ahí apoyándome. Y yo solo te he dado problemas. No, no. Tú también me diste toda la fuerza para poder superar la muerte de papá. Has luchado mucho por mí, yo eso lo sé. Y no te hablo de ahora, de lo del centro y todo esto. Te hablo de antes, de cuando estábamos solos. Es que nunca hemos estado solos, Luis. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Y a partir de ahora las cosas van a lograr. Voy a ser el hermano pequeño que te mereces. No, de verdad, es que no tiene que cambiar nada. Ya eres el... El mejor hermano pequeño que podía tener. Bueno, ven aquí. He comprado bollos que está dando oferta. ¿Bollos? Sí. Ah, pues mira, bollos para cenar. Planazo. Venga, vamos. Sí. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? ¿Mi hermana? Yo también he dormido muy bien. Muchas gracias. Ah, perdona, tío. Es que estoy sobadísimo. ¿Esto qué movidas son? ¿Cereales? Sí, te los compró tu hermana ayer. A ver si te gustaba. ¿Se ha ido a currar ya? No. Antes tenía que pasar por el coche. Sueño tengo. Pózate una ducha bien fría y ya verás cómo te pone a funcionar, pero ya. A ver si eso me lo pienso. Bueno. ¿A qué hora te vas a pasar por el taller? ¿Ya no te acordabas? Eh, pues ya, lo que pasa es que no me viene bien esta mañana. Porque tengo que mirar lo de la AFP en el ordenador. ¿Lo vemos esta tarde entonces? Sí, sí, esta tarde voy fijo. O mejor comemos aquí y luego nos vamos para allí. Y te explico por el camino cómo funciona un poco el taller. Planazo. ¿Cómo? No, qué guay, tío. Guay. Luis, tío. No, pero si es que a tu hermana le va a encantar ver que te pones las pilas, que estás activo, que haces mil cosas. Pásame la leche, por favor. Toma la leche. Nos vemos luego, Luis. Sí. Ayer estrenamos una nueva estación y hoy se ha hecho notar con un típico fenómeno primaveral como son las tormentas que han prestado a muchos puntos del país. Y el sol se hace eneco también nuestros telespectadores enviando sus fotografías. Esta nos lleva hasta Barcelona, concretamente a Cardona, donde se apreciaba la niebla, cubriendo toda esa zona, con cielo bastante despejado. Imagen de usted. Sin embargo, el día no acompañaba tanto, por ejemplo, en Matalascañas, en la provincia de Puebla, José Manuel. ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí estoy. Ya. Ya, ya. Es que tenía el móvil reventado. No, de verdad, es que he estado liado. No, en casa de mi hermana. ¿Por? No. No, no, no. No, aquí no vengas. No, porque el pago que vive con mi hermana te puede ver y no. Vale, pues yo, vale, pues yo esta tarde voy por el parque de los tubos. Joder, tan urgente no será, ¿no? Venga. Que sí, venga, yo me paso por ahí, te lo juro. ¿Qué pasa, Luis? Tío, ¿qué haces aquí? Así es como recibes a tus colegas. Anda, déjame pasar. Te dije que nos veíamos esta tarde. Ya, pero he pensado. A ver si a este le va a surgir algo. ¿Cómo me dijiste que estabas tan liado? Tronco, va a venir el novio de mi hermana en cualquier momento. No quiero que te vea aquí. ¿Pero por qué? Ah, ya. Ya veo que estás aquí muy pancho, tío. Que si la tele, que si el sofá. Vamos, que te van... Te van bien las cosas, tío. Y me alegro porque para algo somos colados. Bueno, ¿qué quieres? Eh, necesito... Necesito que me hagas un favor. ¿Qué? 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 Tronco, paso historias. ¿Pero qué historias? Si aún no te he dicho nada, tío. Acabo de salir del centro. ¿Y? Que no me quiero meter en movidas. ¿Pero qué movidas? ¿Por qué te voy a meter yo a ti en movidas? Si me alegro, mazo, que estés fuera del lugar ese. Tronco, va a venir el novio de mi hermana. Tranquilo, Luis. ¿Qué te pasa? Que solo te pido que me lo guardes. ¿Aquí? No creo que tu hermana te registre los cajones, ¿no? No voy a guardar nada aquí. Te estoy pidiendo un favor, Tronco. Que no puedo. No me digas que no puedes, ¿eh? ¿Somos colegas tú y yo o no, eh? ¿No te he sacado yo a ti de unos cuantos marrones? ¿Eh? ¿Te he sacado o no? Sí. Cuando tú me has pedido algo, nunca te he dicho que no. Y lo sabes. Solo guardarlo aquí unos días, tío. No me vas a hacer el favor. No me vas a hacer. Uy, qué madrugador. ¿Te sorprende? No. Bueno, sí, un poco sí. ¿Qué he quedado con Chema? Yo voy a echarle una mano en el taller. Pues me parece fantástico. Así te vas adaptando al ritmo, ¿no? Con Chema puedes aprender muchísimo. Es un virtuoso de la mecánica. Ya veremos. Te puedo enseñar el oficio, a lo mejor te gusta. Molaría. La verdad que me gusta lo de la mecánica. Pero no creo que se gane mucho. Bueno, mucho no se gana en ningún sitio, Luis. Hay que ir poco a poco. ¿Y qué tal ayer? Ayer. ¿Por qué? ¿Por qué, qué? Es porque me preguntas. Chema me dijo que no apareciste por el taller y que habíais quedado. ¿Exactamente qué te dijo? Pues eso, que no pasaste por el taller en todo el día. Luis, ¿pasa algo? Se lo pregunté yo, quería saber... Quería saber a qué dedicabas tu día. ¿Quieres controlarme, no? No, no quiero controlarte, no fastidie. Luis, por fin vivimos juntos. Ahora somos una familia y nos preocupamos los unos por los otros, como hacen todas las familias. Últimamente no tengo mucha experiencia en cómo funcionan las familias. Pues a partir de ahora sí. Todo volverá a ser como antes, te lo prometo. Pero si está aquí mi cuñado, mejor así te vienes conmigo ahora al taller. Claro. Bueno, no sé si estabas esperando a alguien. Yo no me quiero meter en eso. Que no, tronco. No sé, me gusta venir aquí, para pensar. Sí, la verdad es que mola. Y no sabes lo que te entiendo. Este era nuestro sitio. ¿Vuestro? De que tu hermana y mío. Aquí hemos pasado un montón de horas y hemos hecho pellas, hemos hecho... Eh, espera. ¿Pellas, mi hermana? Sí, a ver, entiéndeme que a veces ella y yo pues nos iban... No me lo puedo creer. Pellas, mi hermana, lleva toda la vida dándome la barra. Luis, que pellas, pellas no eran. A ver, lo que te quiero decir es que, de vez en cuando, pues, tu hermana y yo no fumábamos alguna clase. Porque tu hermana sacaba muy buenas notas. Tú, como se te ocurra contarle lo que te acabo de decir, te mato, ¿eh? ¿Yo? Pues si es una tumba, Chema, por favor. Ni una palabra tenemos un trato. Bueno, que la cuestión, que este era nuestro sitio. Y aquí nos escondíamos de nuestros padres. Yo pensaba que erais la pareja ideal. Sí, pero eso fue más tarde. Al principio, a mi padre no le caía nada bien tu hermana. Pero eso era movidas de mi padre. Tonterías. Por mi madre, ¿no? Por lo que hizo. Bueno, pues supongo que algo tenía que ver. Pero que se le quitaron todas las tonterías en cuanto la conoció, ¿eh? Lo mejor es que aquí le di el primer beso a tu hermana. No, tampoco hace falta que me cuente cuáles raras. Estaba muerto de miedo. Yo no sabía si le hacía gracia o me iba a pegar un guantazo. Pero fue precioso, te lo juro. Y así empezó todo. Y menos mal que di el primer paso. Porque me contó hace poco tu hermana que estaba a punto de pasar de mí. Porque aunque no te lo creas, yo era muy paradito. No. ¿Tú paradito? No. ¿Tú que me estás vacilando a mí? No, no, no. Bueno, lo que sí que sigue siendo es un poquito cursi, ¿no? Y tú eres muy listillo, ¿no? ¿Lo vamos a currar o qué? Sí. No voy a hacer que me des un beso también. Mía, que eres tonto, ¿eh? A ver, la mecánica en sí tiene muchos secretos. Pero si hay algo que yo he aprendido en todo este tiempo es que un tornillo te puede desembocar en una avería grave. Pero ¿sabes qué también he aprendido? A saber lidiar con los clientes. Que a veces esos son peor que un motor gripado. Siempre tienen prisa, nunca están contentos con el presupuesto. Es como cuando quieres aprendes muy rápido. Pero no nos podemos olvidar de algo. Que son clientes. Y que son los que nos dan de comer. Aparte, ponte en su lugar por un momento. No solamente es que se quedan sin el coche unos cuantos días, sino que tienen que aflojar la pasta. O sea, no podemos esperar que lleguen contentos. Ya, si esta mañana ha llegado el que ha venido con la caja de cambios hecha un cisco, pues nada, mientras estaba rellenando ahí la ficha le he preguntado por el número de matrícula. Me dice, pues ustedes sabrán con la de veces que le hemos traído aquí el coche como si nosotros le hubiésemos roto la caja de cambios. Que nada, Luis, que es lo que te digo. Hay que saber lidiar con ellos y tener paciencia, mucha paciencia, Luis. ¿Y a ti te han dejado de ver pasta alguna vez? Sí, 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 alguna vez y sobre todo al principio. Yo era muy tonto y me fiaba de todo el mundo. Decían, oye, que mañana te pago, que me llevo el coche ahora, ¿vale? Y claro, pues nunca venían. Así que conclusión, aprendí a dejar las llaves después de que me pagaran. Oye, que muchas gracias por echarme una mano en el taller. Y yo con las fichas y todo eso pierdo mucho el tiempo. Claro. Tú lo que necesitas es un ayudante. Hay que expandir el negocio. Y hablando de negocio, ¿yo cuándo cobro? ¿O voy a ser siempre el hermano de la novia? Tú eres muy listo, ¿no? O sea, ha sido tu primer día y habrás trabajado como mucho una hora. Ya veremos, ya veremos, Luis. Todo se andará, tranquilo. Es tu colega. El huevo, ¿lo lo vas a coger? No, paso. Quiero comer tranquilo. No sabía que te gustaran tanto las verduras. No te flipes, que tampoco me encantan. De pequeño las odiabas. No sabes lo que me costaba que te las comieras. Bueno, la gente cambia. Más cuando están un tiempo separados. Sí. Oye, ¿y qué tal el día con Chema? Bien. Me gusta estar en el taller. Estoy aprendiendo bastante, la verdad. Me alegro mucho. Oye, ¿y las clases del FP? ¿Has pensado cómo te vas a organizar? Me mola lo de ser mecánico, pero por ahora estoy ocupado con Chema. Ya. No lo digo porque cuando empiecen las clases va a ser difícil que lo puedas compaginar todo. Y te lo digo por experiencia, Luis. Pero vamos, que puedes seguir yendo al taller y le echas una mano a Chema cuando tenga ratos libres. No me agobies, anda. O es que se te cambia la cara cuando hablamos de estudios. Te pones un pesadito que... Luis, tener un título es importante. Mírame a mí. ¿Qué pasa? Nada, que no eres el mejor ejemplo a seguir. Tienes un título de abogado y estás currando de secretaria. Muy bien. A lo mejor no soy el mejor ejemplo del mundo. Pero tú dame tiempo. Además que... Que lo importante es estar preparado para cuando te llegue la oportunidad de trabajar. Ya sea en otro taller o en otro sitio. Sí, o en otro país, no te digo. Pues ¿por qué no? No, nunca sabes dónde puedes acabar. Menos hoy en día. ¿Quién es? Mi jefe. ¿No se lo coges? No me agobies, Luis. Contestaré cuando acabemos de hablar tú y yo. Tú y yo no acabamos de hablar nunca. Con lo que te gusta hablar y escuchar. Muy bien, muy bien. Me callo y contesto. Pero tú acabas de cortar esto. Jorge, hola. ¿Todo bien? Estaba pensando en lo que hemos hablado esta tarde. Le he dado muchas vueltas y creo que ya sé cómo resolver el tema. Y todo gracias a tu intuición, ¿eh? No te creas. Así que bueno, se me ha ocurrido una estrategia, pero me preguntaba si... A ver, que a lo mejor es un poco lío para ti, pero... Jorge, perdona, ¿eh? Pero es que es un poco tarde y además estoy cocinando. Sí, perdona, voy al grano. ¿Te importaría que quedásemos mañana, nada, media hora antes y nos tomamos un café y te cuento lo que he pensado? Sí. Sí, sí, me parece estupendo. Tengo muchas ganas de escuchar tu propuesta. Nos vemos mañana. Genial, perfecto, pues así hacemos. Muchas gracias, Julia, y perdona las horas, ¿eh? Buenas noches. Descansa. Buenas noches. Si quieres mantequilla, tienes en el frigorífico. Bueno, yo creo que ya tengo todo. ¿Hoy vienes al taller? ¿Qué dices, papá? Ey, que me llamo Chema. Y te lo estoy diciendo no por controlarte, sino por organizarme yo la mañana. ¿No será que te haga falta? Pues claro que me hace falta. Si ya te lo he dicho, yo necesito un ayudante y si es de confianza, muchísimo mejor. La 22. ¿El qué? La 22, que ayer dijiste que te hacía falta. Muchas gracias. Yo creo que deberías de darte una oportunidad, ¿eh? Que debería darme una oportunidad. Si ya voy a ir hoy al taller, ¿qué más quieres? Lo que te quiero decir es que en el taller vas a aprender todos los secretos de este oficio. Tanto los teóricos como los prácticos. Pero si quieres currar de esto y dedicarte al mundo de las motos, tienes que sacarte un título. ¿Un título como la realeza? Sí, pero el del rey de España ya está pillado. Así que ni lo pienses. Te lo estoy diciendo en serio. Si quieres currar de esto, tienes que pasar por el aro y buscar un curso de formación, como hace todo el mundo. Yo no sirvo para estudiar. Eso habría que verlo. Ni lo sueñes. Te dan alergia a los libros. Pero si yo no te estoy diciendo que estudies. Solo te estoy pidiendo que te saques el curso. Que parece lo mismo, pero no la es. Son solamente clases prácticas. Con casos reales, pero clases prácticas. Lo que tú digas, papá. Oye, que a mí me costó un montón también sacármelo, ¿eh? ¿No decías que era fácil aprobar? Sí, el curso en sí, sí, que es muy fácil. Está tirado. Pero a mí me tocó un profesor que había que echarle de comer aparte. Menuda manía me tenía. Ricardo Tocino se llamaba. Aún hasta me acuerdo del nombre. Tres veces me suspendió, ¿eh? Menudo nombre. Seguro que sigue dando clase. Pues seguro. Mala hierba nunca muere. Pero yo te digo una cosa. Tú tienes mucha más calle que yo. Ya te voy a hacer un pardillo. Tú a ese y a todos los de tu clase los pones firmes en tres días. Que te lo digo yo. Que sí, que sí, papá. Aparte, con todo lo que vas a aprender en el taller, ya lo tienes casi hecho y yo con lo demás te echo una mano. Vale, pero no me des más la chapa. No llegas al final, ¿eh? Pues ya son menos diez. Es imposible llegar pronto. Tú, como me vuelvas a llamar, papá, te pongo a fregar el suelo del taller hasta que cumpla los cuarenta. Hasta luego. ¿Qué dices? Nada, aquí viendo motos de segunda mano. ¿Qué va si no tengo pasta? Es por mirar. Pues claro, pues claro que tengo tu paquete. ¿Vas a venir a por él? Joder, tío. Eres un llorica, tío. Ven a por él ya. No, no te lo guardo ni un día más. Ya, pues ayer casi me pillé a mi hermana. Un día. Vale, te lo aguanto un día. Venga, dale. Chao. Déjalo, ya lo frego yo. Ahora cuando me acabe el café. No, no hace falta. Aunque cuando vuelva Julia se encuentre todos los cacharros sin fregar. Luis. ¿Qué te está pasando últimamente? ¿Eso es una indirecta? Pues no, no es una indirecta. Yo creo que de hecho es bastante directa. Porque últimamente has estado diciendo que vas a fregar, que vas a fregar. Y luego por la noche está todo igual. Bueno, ya, porque ayer me iba a poner a fregar y tuve una movida, me tuve que ir y cuando volví estaba ya todo fregado. Ya, claro. Que hoy no voy al taller, ¿eh? Ah, ¿no? Que tienes cosas que hacer, tienes muchos asuntos que resolver. Sí, tengo asuntos que resolver. ¿Este fin de qué hacer? ¿Tienes algo que hacer? No, si no tengo pasta. ¿Qué planes voy a hacer? ¿Por qué? ¿Vosotros hacéis algo? Te había pensado en invitar a tu hermana a una convención de motos. ¿Me quieres venir? Es que voy en bici. A esos sitios hay que ir con una moto guapa, ¿no? Para presumir y eso. Yo te dejo una moto del taller. Pero tiene 17 años. Yo no te puedo dar otra cosa que no sea una scooter. Bueno, ya lo sé. Pero guay, mola. Yo creo que a tu hermana le va a hacer mucha ilusión que hagamos un plan los tres juntos. Está bien de vez en cuando pensar en ella un poco, ¿no? Aunque solo sea un poco. ¿Qué pasa, tronco? Oh, qué susto. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me has dado un toque? Estaba por aquí y he dicho, voy a pasarle por el paquete. Ya, pero es mejor que me avises antes, ¿vale? Aquí pueden estar o mi hermano o su novio. Ya, vale, tío. Y no es cuestión de que te vean por aquí. Ya. ¿Tienes el paquete? Sí, espera. No toques nada. ¿Qué te crees? ¿Que voy a robar un cenicero o qué? ¿Qué? ¡Tienes el paquete! ¡V animais loathan! ¡V o que te crees! ¡Van! Guay. ¿Lo has abierto? No, ¿por? Parece abierto. No, por preguntar. Pues no, no lo he abierto. Me dijiste que lo guardara y eso he hecho. ¿No te fías de mí o qué? Claro que me fío. ¿Por eso te lo dejé? Genial. Pero lo que te decía antes, es mejor que me avises, ¿vale? Y quedamos en el parque o lo que sea, no quiero que te vean por aquí. No, no, no. Tranqui, que yo no me voy. Ten. ¿Por? ¿Por hacerme el favor? Si no he hecho nada. Pero, tío, aunque te sobra la pasta. Pues no, no tengo un pavo. Venga, cógelo. No seas idiota. Me has hecho un favor y te lo quiero pagar, ¿vale? Eres un colega. Y a los colegas se les cuida. Bueno. Me piro que he quedado. Hablamos, ¿vale? Claro, hablamos. Tú no te acabes el pan, ¿eh? Tú eres capaz de acabarte el pan antes de que llegue tu hermana. Que no, hombre, que es solo el currusco. Por cierto, ¿cuándo viene? Pues ya me está empezando a entrar, hombre. Y eso huele que alimenta. Pues tendrá que estar al llegar. Uy, va. Me estoy olvidando algo. ¿Qué te parece el detallazo? ¿Un casco de moto? ¿Y eso? Pues aquí el casco y luego dentro las tres entraditas. Ah. ¿Eh? Para decirle que vamos a la convención de motos. ¿No? ¿Qué te parece? Que estás colgado. Pero venga ya, si a todo el mundo le gusta un regalo o una sorpresa. Lo que pasa es que hay que currárselo un poquito. ¿O tú qué dirías? Toma, dos entradas para una convención de motos. Así no hace ilusión. Oye, 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 igual tienes razón. ¿Qué hago? ¿Le escribo o qué? Me estoy muriendo de hambre. Que no, que no viene y se te ocurra. Así va a sospechar que tenemos una sorpresa para ella. Tú sigue comiendo curruscos de pan. Ya verás. ¿Qué ilusión le va a hacer que hagamos los tres un plan juntos? Oye, por cierto. ¿Lo has visto el recorrido de la carrera? Ah, ¿que hay una carrera? Sí. Yo pensaba que era solo ver las motos y tal y cual. No, no, hay un circuito por la sierra. Increíble. Mira. ¡Guau! Esto puede estar muy guapo, ¿eh? Sí, ya te lo he dicho. Pues sí que está tardando tu hermana, ¿no? ¿Habrá que comer pan? Es que tú mira qué bicha, ¿eh? Es que esta Cebel es un maquinón que flipas, chaval. ¿Cómo le pisaba? Como rugía, ¿eh? Y yo subí en un triciclo. Ey, que todos han empezado con una scooter. ¿O tú qué te crees? ¿Que esos tíos han nacido subidos en una de 500? A mí con una de 125 me conformaba, ¿eh? Pues ya no te queda nada. Además, que se te va a pasar volando. Y volando voy a ir yo en la 125. Siempre respetando los límites de velocidad, claro. Mira, 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 mira. Mira qué guapa está ahí tu hermana. Con su chupa nueva. Qué flipado. Si ni se la ve con el casco. Pues hasta sí. Está guapa. Bueno, chaval. Te dejo que me voy al taller. Vale. O si te apetece, pasarte después de clase. Yo voy a estar arreglando un siniestro total hoy. Guau. ¿Verdad? Pues vale. Cuando salga voy para allá. Bueno, igual voy antes. No. Ni se te ocurra. Como te pille tu hermana haciendo peías por mi culpa, se nos cae el pelo a los dos. Vale, vale, vale. Bueno, en cuanto salga voy para allá. Luis. ¿Qué? De nada. Gracias, cuñado. ¿Tú qué quieres para cenar? No hay vuelos. Oye, que si te estoy molestando me lo dices y me callo para que escuches tú tus mensajitos. Que ya, perdona, cuñado. Son los grupos del guas que la gente está muy pesada. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Tú qué crees? Ya. Bueno, pero ahora te hago la cena en un momentito. ¿Qué quieres? ¿Unos anjacobos? ¿Unas varitas de merluza? No, 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 Chema. Por mí no lo hagas. Sí, yo me voy a ir directo a la cama. Estoy muy cansada. ¿Tú qué tal? Hola, eh, Luis. Hola, hermanita. Bueno, pues por lo menos un vaso de leche con galletas. No. Que algo tienes que comer antes de acostarte. No, es que tengo el estómago cerrado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No, la verdad es que ha sido un día tranquilo. Pues menos mal. Acabamos de empezar con un caso nuevo. Una escritura de literatura erótica. Se llama Nora Lavanda. ¿Te suena? Anda, sí. El otro día estaban hablando de sus libros en la televisión. ¿Pero la has podido conocer? No, no, no. Ha venido su asistente personal. Imagino que mañana o pasado vendrá ella. Bueno, bueno, bueno. Que ya te estás codiando con la creme de la creme. Y yo orgulloso que estoy de ti. A ver, que luego esa gente tampoco es para tanto. Ya. Pero ¿y lo que vas a poder presumir luego qué? Que yo me acuerdo del día que conocí al José Mota. Chema, le he visto de espaldas. Ni siquiera sabes si era él. Estoy seguro que era él. Esa nunca es inconfundible. ¿Que te lo digo yo? No. Me voy a dormir. Buenas noches. En un ratito voy. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Tú. Que tenemos que hacer algo por tu hermana. Sí, esa chica. La rubita así como delgadita. Que vive a veces con nosotros. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí que el otro fin de semana lo pasamos muy bien. Y eso se tiene que repetir. Un plan los tres juntos, va. Vale. Que si no te apetece, no hacemos nada, ¿eh? Que yo no quiero forzar a nadie. Que sí, Chema, tío. Que hacemos lo que quieras. Ese entusiasmo me gusta a mí. Un montón. Madre mía, hijo mía. ¿Qué pasa, tronco? Estás desaparecido últimamente, tío. No hay forma de hablar contigo. ¿Estás bien? Sí. Pero ya no sé cómo decirte que no me hagas más esto. Podría estar Chema en casa. Deja eso. Bueno, pues si estaba Chema en casa, me habría hablado con él y hasta igual no estábamos algo. Elige, sí. Tú ríete. Pero me puedes meter en un lío del 15. Pero ¿qué pasa, tío? Relájate un poquillo y mira el móvil de vez en cuando que te he puesto mis mensajes y me lo has contestado. Ya, porque no ando todo el día colgado del móvil. ¿Dónde dejo esto? No quiero más líos. Pero ¿qué líos, tío? Que es algo limpio, que es todo legal. Y además, ¿qué pasa? ¿Que te has vuelto curado o algo así? Sí, cura. Bueno, ¿qué es? Es de un ordenador portátil nuevecito. Y de los buenos, ¿eh? Nada de chatarra. ¿Y ahí de dónde lo has sacado? No sé si es cura, pero ahora pareces madero, tío. Viene directo de fábrica. Ah, y te ha tocado una tómbola, ¿no? Si no fueses mi colega, te daba una que te recogías la cara del suelo, ¿eh? Me lo ha pasado un colega al que le pillo cosas estranjas cuando vienen con alguna cosa, un arañazo o así. Pues yo no le veo ningún arañazo, ¿eh? Ya, porque este lo que tiene es el rollo este como del píxel muerto, ¿sabes? No, no sé. Pues es como una cosilla que en la pantalla hay una mierdecilla pequeña que cuando no luce... No sé, bueno, el caso es que así no se puede vender en la tienda, ¿vale? Así que me lo ha dejado por cuatro pavos y si lo vendemos tú y yo por internet nos podemos llevar algo fijo. Venga, tío, que soy yo, el huevo. ¿Cuándo te he metido yo a ti en algún mal rollo? Pero bueno, que si quieres, lo puedo hacer con otro, ¿eh? Tampoco... A ver, espera. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Ese es mi Luis. Ya estoy en casa. Eh, Chema. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes cómo puedo pasar fotos del móvil a la tablet? Pues no tengo ni idea. A menudo informático le hacía la pregunta. Pero si es que no tienes el cable. Con el cable debería ser suficiente, ¿no? Eso es. Oye, yo qué sé, tío. Desde ahí no puedes abrir directamente el álbum de fotos, ¿eh? ¿No? ¿Qué fotos son? Las de las motos del otro día. Pero bueno, da igual, déjalo. Ya trasteo yo un poquito. Es que para la informática, tronco, es un nulo. Para la informática y para... y para nada. Que yo también soy así, tío. Que a mí me pasa lo mismo. Que yo le doy así dos veces y me sale dos veces error. ¿Sabes? Pregúntale a tu hermana que ya seguro que lo sabe. Que estará al llegar ya. ¿Vale? Vale. ¿Seguro? Sí. ¿Sabes qué idea hace he tenido? Cuenta. Como a tu hermana le encanta esto del MasterChef, he pensado hacerle un menú como el que hacen ellos. Para que alucine. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Me doy calzonazos. Vamos a ver, que no te ofendas, pero que tú te defiendes. Pero poco más. Pero, ¿qué me estás queriendo decir? Pero si lo hacen chavales de ocho años, que eso lo puedo hacer yo perfectamente. A ver, Chemita, yo te apoyo a tope, pero va a ser un desastre, ya verás. Es que, flipas, el otro día vi que hacían una tarta con merengue encima y luego con un soplete la tostaban. Y eso tenía una pinta así. Pero si tú no tienes deso, pringa. ¿Qué? ¿Que no tengo deso? ¿No tengo yo uno de esos en el taller? ¿Eh, carapán? Ah, no tienes respuesta para eso, ¿eh? Chavalín. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver, yo. A ver, ¿qué tal? Mira, 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 mira qué textura de carne, tío. Esto parece crema. Guau, ya ves, qué filetitos se ha comprado el Che, ¿verdad? No, 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 que no se llaman filetitos. En Masterchef lo llaman el producto. El producto. Sí, sí. Como se enrolla en eso, ¿no? Ya te digo, tío. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso todo, como los chavales, ¿vale? Porque han dicho que hay que prestar todo el tiempo que haga falta. Porque si no, la podemos pifiar. Y no la queremos pifiar, ¿a que no? No. Pero tú fíjate de nosotros. Somos los mejores. Los mejores. ¿Tú has traído el soplete que te he pedido? ¿Ah, qué? No, así es que no. ¿Cómo que no? No, porque los que tenías en el taller valen para abrir una caja fuerte. Pero para un filete... Pues ya me dirás tú, güey. Pero he traído algo mejor. ¿Qué? ¿A qué mola? Como los de la tele. Sí que mola, sí. Pero y... ¿Y esto como que le damos así directamente, sobre la carne? Sí, ¿no? ¿No se nos va a echar a buscar un poco? No sé, habrá que probar. ¿Tendrá un regulador o algo esto? ¿Y tú de dónde has sacado la pasta para comprar el soplete? Pues de mi hermana, que me da una paga. Y yo, por homenajear a mi hermana, hago lo que sea. Eso me ha gustado. A ver, dame. Anda. Esto tengo más experiencia que tú. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tal? Bueno, a ver, tampoco lo toques mucho. No se vaya a estropear, ¿sabes? Vaya tela. A ver, dale cinco minutos atrás a ese vídeo. Que hay algo que nos hemos perdido, Luis. Ya, pues son niños, pero saben lo que hacen. No toques. Pues es que no entiendo que hemos hecho mal. Tampoco le hemos dado tan fuerte ahí con el soplete. Ya, pues es que no es lo mismo darle con un soplete al coche que darle un filete, ¿sabes? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Una vez que le das con el soplete a algo, se lo has dado a todo. Eso es así. Pero mira, ¿no ves que lo tiene más lejos? Que en la tele está todo ensayado. ¿Tú te atreves a cobertelo? Un trocito. No. Sí. No, no, pruébalo tú. Es que he echado un pestazo, tío. Bueno, que ya está. El masterchef este no es para nosotros. Y ya está, tío. Bueno, pero no te agobies. La intención es lo que voy a comentar. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Buscamos algo más fácil en internet? Pues sí. Mira esto que te parece. Cocina para tíos que viven solos. Pues no te voy a decir lo que me parece porque si no hay otra cosa que vamos a hacer. Eso. ¿Y con esto qué hacemos? ¿Se lo damos al perro o qué? Guarda la carne para hacer croquetas. En esta casa no se tira nada. ¿Vale? Guardala. ¿Qué asco? Que ya lo he hecho todo, tío. Mal, pero lo he hecho. Suerte. Oye, huevo. No funciona el cargador del portátil. Ya, pero no es de este portátil el cargador. Ya, ya, se supone que debería venir en la caja, ¿no? Pero no es... Ya, sí. ¿Qué quieres, que apriete más y lo rompa o qué? ¿Cómo que Johnny? ¿Qué pinta Johnny en esto? Ya, pero no me... No me habías dicho que Johnny se ha encargado de los cargadores. Ja. ¿No se supone que es de fábrica, tío? No entiendo por qué no viene el cargador que es. Vale, bueno, mira, da igual. Si Johnny lo encuentra, que lo traiga, ¿vale? Venga, hasta luego. Chema, ¿estás de plancha? No. Pues mejor, porque con todas las camisas que tengo del trabajo... Bueno, pero tú no te preocupes. Que esto lo podemos manejar entre todos. Ya, pero ¿quién plancha aquí? ¿Sabes lo que había pensado? Que estaría bien hacer algunas mejoras en la casa. ¿Para que no faciliten las tareas? ¿Quieres hacer reformas? No, 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 tanto no. Algo más pequeño, yo que sé. Como, por ejemplo, cambiar esa cocina por una placa de inducción. Chema, ¿desde cuándo te fijas tú en esas cosas? Pues de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, 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 me parece bien. Pero tendríamos que cambiar también la batería de la cocina. Porque nuestros cacharros ya no valdrían. ¿No? Y ya que estamos, ¿podríais contratar internet? El wifi apenas llega. Sí, ya me he dado cuenta. ¿Has echado un ojo al router? Sí, pero no quiero tocar algo que no deba. Ay, Luis, seguro que lo haces bien. Si para eso estás estudiando lo tuyo. No veo qué tiene que ver la mecánica en esto, pero... Bueno. Oye, ¿y estás contento con la FP? Va. Luis, si te pasa algo, puedes contar con nosotros. No, sí me gusta, pero toda la parte teórica es un rollo. Bueno, pues con eso sí que no te puedo ayudar. Pero vamos, no te agobies, que seguro que le pillas el tranquillo. Eh, yo me voy a dormir ya, ¿vale? Bueno, buenas noches. Que descanses. ¿Cómo está este? ¿Qué ha pasado, tronco? ¿No lo has vendido? No, tío, paso. ¿Cómo que pasa? Si me dijiste que lo vendías. ¿Qué paso, huevo, qué paso? Tú me mientes, pues métete el portátil por donde te quepa. Tronco, suave, ¿no? Yo no te miento, tío. Ah, no, ¿y de dónde lo has sacado? Te lo dije que me lo de mi colega. Mira, me la suda. Yo no te muevo nada más. Tú me mientes, pues yo no te muevo nada más. ¿Lo entiendes? A ver, esto es por del cable. Porque eso será un error de fábrica o algo así. Encima me mientes a la cara. Chao. No te hemos quedado tronco, lo siento. Es que es la costumbre esta de que voy siempre a mi bola y... Pero vamos, que... Pensé que ibas a dar la pasta, tío. Vaya bajón. A partir de ahora, si quieres, te llevo a dónde saco las movidas, ¿vale? Que no. Que no. Que no me interese a dónde sacas las movidas y menos robadas. ¿No lo entiendes o qué? Será la primera vez, colega. Bueno, pues es lo que hay. Luego, por otro lado... El aliño y ya está. Pues ya está todo, ¿no? Sí. Interrayes. Tampoco es el banquito de una rueda, ¿sabes? Equipazo. O, Livia. Dime. Sí. 6-7. Pero seguro 6-7 o... A no ser que haya una emergencia. Vamos, que puede venir a cualquier hora. Bueno, pero tú no te mosquéis. Hasta luego. Chao. Un beso. Nada, que no tiene ni idea. Pero sobre las 7, yo creo, más o menos. Entonces esperamos a que llegue, ¿no? Si no, sobre el calor más frío que el postre. El postre. ¿Esto qué es, tío? Esto es una sopa de tropezones. Igual hay que dejarlo más tiempo. ¿Cuánto tiempo está en la nevera? Una hora más de lo que pone en el sobre. No sé, ahora serán las 3 y media o... ¿Qué son las 3 y media? Tú que me tengo que ir al taller. Bueno, luego cuando salga ve a ver qué hay por ahí. ¿Vale? Así que es lo que yo. Tú tienes clase. Ya, ya. Bueno, después decía. Ok. ¿Seguro? Sí. Bueno, mira. Pues te pasas por una pastelería. ¿Y qué pillo? Tú no pillas nada. Compras. ¿Vale? Y pues algo que sea fácil y que cuele que lo hemos hecho nosotros. Vale. ¿La pasta? ¿Qué pasa? Y lo compras. ¿No lo pillas? Que ya me las sé todas. Chavalín. ¿Cómo para qué les matarle? Extraterrestres ya están entre nosotros. Si no están ya. Y le digo una cosa. Le digo una cosa, insisto. Hola. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Pero qué hacéis, idiotas? ¿Y esto? La mesa puede estar para la chica más trabajadora de esta casa, ¿o no? Ah. ¿Y qué celebramos? Que tu hermano ya lleva un mes con nosotros. ¿Un mes ya? ¿Un mes ya? Parecen años que no. Ey. Y tú y yo llevamos dos años viviendo junto a Pia. Eh, que corra el aire, ¿eh? A ver qué le haces a mi hermana. Y yo en el súper haciendo la compra como una tonta. Bueno. Tú ahora siéntate y deja que te cuidemos nosotros. ¿Vale? Voy a dejar esto en la cocina. Vale. Cariño, no quiero cortarte el rollo, pero nuestro aniversario es en mayo. Ya, pero este es otro aniversario, ¿eh? Gracias. Luis, hazte los honores. Hombre, ¿vale? Claro. Pues mira, de primero, para la señora, tenemos unos canapeses estupendos. Y de segundo, tenemos un solomito a la piedra, que está... Una preguntita. ¿Y todo esto lo habéis cocinado vosotros? Sí. ¿Y la tarta de la cocina también? La tarta de la cocina también porque era una sorpresa. Pero alguien se la ha dejado fuera, ¿eh? Muy bien. Así que sabéis cocinar. Sí, pero solo en aniversarios. Es una enfermedad rarísima. Bueno, ¿qué? ¿Sirvo o qué? Y también sabéis servir. Oye, una preguntita. ¿Quiénes sois y que habéis hecho con mi chico y con mi hermano? Gracias. Esto de momento son los entrantes, ¿eh? Bueno, tiene muy buena pinta. Tiene más cosas. Bremen, consolidada como centro de desarrollo científico en materia de automoción. Es sede de una de las más importantes fábricas del grupo. Oye, Bobo, ¿sigues pensando en vender el ordenata? Sí, claro. Sí, claro. Vale, pues si me lo pasas, cierro trato. ¿Lo vendes tú, entonces? Eh, sí. 80 para ti y 20 para mí, ¿vale? Vale, listo. ¿Se te va la pinza o qué? ¿Te has comido tú solo ese bote de pepinillos? ¿Te va a dar algo? Los pepinillos se los comió tu hermana anoche con una ansiedad que alucinas. Es que parece preocupada por algo. Y yo le pregunté por qué, pero no me quiso decir nada. Preocupada por los pepinillos, claro. ¿Tú que eres tonto o te lo haces? ¿Que te lo estoy diciendo en serio? ¿Que estoy mal? ¿Que tu hermana cuando está preocupada por algo ataca el bote de pepinillos como si no hubiera otra cosa en el mundo? ¿A ti te ha dicho algo? No, a mí no. Pero bueno, de otras maneras hace tiempo que no hablamos. No está muy comunicativa. Y conmigo tampoco. ¿Lo ves? Si es que algo le pasa. Pero ¿qué puede ser? Pues no lo sé. Yo en cosas de pareja no me meto a arreglarlo vosotros. ¿Cómo se llamaba el actor este? Es que no me sale el nombre. No lo sé, no me acuerdo. ¡Luis! Que sí, que sea así rubio. Es que tengo el nombre en la punta de lengua. Ay, Chema, que no lo sé. ¡Luis! Ni siquiera el apellido que es... No, no, ni el apellido. Tú mira la cartelera y seguro que encontramos a quien nos guste a los dos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Así? ¿Cómo? No sé. ¿Y eso? ¿Me molesta? ¿No tienes nada que contarme? Pues no. ¿No tienes nada de nada de nada que contarme? Ah, bueno, sí. Que ayer se acabó la pasta de dientes. No me los pude lavar. Mira. Fatal, ¿eh? ¿Hoy tampoco vas a ir a clase? Luis, es que no lo entiendo. No sé qué es lo que te cuesta tanto. Pensaba que te gustaba lo que estabas haciendo. Me gusta lo que hago. Bueno, ¿y entonces por qué no vas a clase? Ya te lo he dicho. Porque no me gusta la teoría. Yo quiero arreglar coches. Para eso no hace falta ningún título, ni estudiar cosas estúpidas, ni nada de eso. Luis, yo no es por meterme donde no me llaman. Pero tú, si no tienes un título, no te va a querer nadie. Que la gente ya no es igual que antes. Que no contratan así como así. Oye, Chema te está hablando, ¿no? Por lo menos... ¡No me dejes! Mi amor, es que últimamente no estás en casa. Trabajas todo el día. ¿No crees que eso tiene un poquito que... Ay, Chema. Johnson. ¡Ey! ¿Qué tal? Todo bien. ¿Tú qué haces? Nada estaba pensando. Ay, ¿qué pensabas? Nada. ¿Qué usas? Bueno, ¿qué? ¿Preparamos algo de comer? Vale. ¿Podríamos descongelar unas pizzas? No, no. Algo con más proteína. ¿Hacemos unos huevos? Venga, revueltos. Venga, unos huevos revueltos. Por cierto, creo que tienes un nuevo profe de física. ¿Cómo que un nuevo profe de física? Sí, luego cuando me da tu madre te lo aprende. Oye, el tuerca me dijiste que había abierto un taller nuevo en Alemania. Sí, pero está apurrando que te cagas, en verdad. ¿En qué ciudad me habías dicho? Bremen, al norte. Bremen. Ya. ¿Ya qué? Ya. Ya es sí en alemán. Lo busqué el otro día. Se escribe ja, pero se pronuncia ya. Ah, ya, ya, ya. Bueno, tío, ¿cómo hacemos esto? ¿Con famoncillos? Sí. Con famoncillos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues mejor ir a las neveras, que yo estoy batiendolos. Sí. Hola, soy Luis. ¿Está Alex? Todavía no ha llegado, pero debes estar a punto. Te abro. Adelante. Alex debe estar a punto de llegar. Eh... Me marcho y vengo luego. No, no, no. Pasa. Debe estar a punto de llegar del instituto ya. ¿Todavía va al instituto, Alex? Claro. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Yo estoy terminando de trabajar, así que si quieres puedes encender la televisión, ¿eh? No, no se preocupe. Pero si me da la clave del wifi, ni se entera de que estoy allí. Te la doy, pero no me vuelvas a llamar de usted, que no soy tan mayor, ¿eh? La clave es Casa Sojo. So... de Sofía, hijo de José. Y la clave es Alex y Cristina, todo junto y con minúsculas. Yo quería ponerle Enrique y Ana, pero a Sofía no le gustaba. Su ojo la tengo. No tiene ni idea de quién es Alex y Cristina ni Enrique y Ana, ¿verdad? El coco guagua. ¿En un bosque de la China, ¿eh? ¿Tampoco? ¿Eh? No. ¿Agocha se ha parecido a tu lado? Pues sí que soy mayor. Bueno. Alex debe estar a punto de llegar, ¿eh? Yo no podría currar desde casa. ¿Si ves cómo tengo el cuarto? Ya. Pero bueno, aquí es donde me ves. Yo también he tenido tu edad. Pero dentro de muy poco, en esta casa, el recoger y el cocinar se va a acabar. Porque en un par de meses va a entrar mucho dinero. Estamos pensando, si tienes chofer o mayordomo, imagínate. ¿Y eso? Pues va a tocar la lotería. A mí no me hace falta. Yo no necesito las suertes porque tengo esto. Ideas. Y voy a revolucionar el mercado. Dime, por favor, que vas a inventar el método de teletransportación. O para aprender inglés. No, no estaría mal, pero no. He diseñado un CTU. Un cierratodo universal. Todo lo que se puede abrir, con el CTU lo podrá cerrar. ¿Qué te parece? Mola, qué guapo. Sí, dentro de nada va a estar en todas las casas de España. Ojo, a inventar cosas y que te paguen. No ves, venga. Bueno. ¿Alex? ¿Qué tal? ¿Alex, qué tal? ¿Qué tal? Perdóname, tío, que no he podido llegar antes, ¿eh? Nada, ni yo después. Si vieras lo que insistió mi hermana en que fuera puntual. Juliano. ¿Tienes hermanos? No, una solo. Pero me vale con ella. A veces parece mi madre. No te quejes. Yo tengo una hermana pequeña y nos habla a todos como si fuéramos sus esclavos, o sea que... Sí. Deja de meterte con tu hermana. La reina de la casa. Venga, a trabajar. Que recógenos todo esto por fin. Nos vamos a poner ahí. Vale. Vamos a estar más altos, ¿ok? Vale. Es lo mismo que la cantidad de materia. Podemos afirmar que la pelota de golf tiene más o más cantidad de materia que la pelota de ping pong. ¿Entiendes? Sí, hasta ahí llego. Vale. ¿Tú, por ejemplo, cuánto pesa? 70. 70 kilos. Vale. Pues en la Tierra pesas seis veces más de lo que pesarías en el espacio. Eso es por la fuerza de gravedad. Sin embargo, tú cuando estás en el espacio, aunque peses menos, la masa o la cantidad de materia es la misma. ¿Entiendes? Sí, pero esto es un peñazo, tío. Si no fuera por mi hermana iba yo a estar aquí perdiendo la tarde. ¿Qué pasa? Que tu hermana te da mucho a la chapa, ¿ok? Aunque apruebes. Sí, lo que pasa es que me aburre todo esto. O sea, yo quiero sacarme el título rapidito, encontrar un curro guapo, incluso pirarme de esta ciudad. Ya, tío. Por ejemplo, para sí que aprobar, macho. No queda otra. ¿Tu hermana es de sacar buenas notas? No, normal. Se sacó la carrera a distancia, mientras trabajaba. Ya ves. Pues para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Bueno, mira, tu padre también trabaja desde casa. Bueno. A mi padre si le hiciese un examen, no estoy tan seguro de que lo aprobase, la verdad. ¿No? ¿Por qué? No sé, yo lo he visto un tío con las ideas súper claras. Sí, tú lo dices. Cacahuetes. Cacahuetes. ¿Te acuerdas cuando íbamos con papalzo y le dábamos de comer cacahuetes a los elefantes? Sí. Sí, a los monos. Y se lo tiraban entre ellos. Hacíamos picnics con bocadillos de tortilla. Que, por cierto, tiene que haber alguna foto por aquí. Tengo que buscarla. Cacahuetes. Anda, que no hacía tiempo. Pues por eso los he comprado. Con papá nos poníamos hasta arriba. Y luego todas las noches. Intentando quitarlo de los dientes. Sí, 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 es verdad. Y él era una máquina, ¿eh? Los pillaba todos al vuelo. Yo creo que hasta practicaba. Por las tardes cuando estábamos en el cole. ¿Y qué te crees que estaba haciendo yo antes de que llegaras? Mira. A ver. Venga. ¡Uy, casi! A ver. ¿Vale? ¡Uy! ¡Toma! ¡Va, eh! ¡Toma! Por cierto, ¿qué tal con Alex? Bien, es majo. El que es un fiera es su padre. ¿Lo conoces? No, no, no. Bueno, por lo que me ha contado Sofía. Pues el tío es un emprendedor. Vive de sus ideas. Ahora dice que se va a forrar con algo que ha inventado. Ah, pues ojalá. Así como lo cuentas parece muy fácil hacerse rico. Voy a por agua, ¿quieres? Mmm. Oye, ¿este paquete es tuyo? No. No es mío. Pues qué raro, porque se llama dice que tampoco es de él. Si ya sabes que es mío, ¿para qué me preguntas? Pero me acabas de decir que no es tuyo. No, no es mío. Es de un colega, se lo estoy guardando. Qué cotilla. Ay, bueno, perdona, solo te he hecho una pregunta. Ya, pero es que me hace sentir como en el centro. Donde tenía que dar explicaciones por todo, donde me miraban en los cajones, hasta en el dobladillo de la ropa. ¿Quieres empezar tú así o qué? No, no, no. Estábamos muy a gusto aquí los dos, ¿eh? Eres tú el que lo ha sacado de quicio. No, eres tú la que preguntas para vigilarme y encima en plan enrollado, como si no pasara nada. Ay, de verdad, Luis, es muy difícil hablar contigo. Pues no hables. Vale, a ver si lo entiendes. Si yo a la pelota no le aplico ninguna fuerza, pues la única fuerza que actuará sobre ella es la fuerza de gravedad. En cambio, si yo sí le aplico una fuerza, pues la pelota se dirigirá en la misma dirección que la fuerza que yo aplique y... con la fuerza de gravedad. Por lo tanto, podremos afirmar que tenemos dos vectores, que es el de la fuerza que yo he aplicado y el de la gravedad, que son los que afectan al movimiento de la pelota. ¿Entiendes? Oye, si no me vas a escuchar, tío. Ya, no te rayes, tío. Acabo ya. ¿Y qué hablaba? Eh... pues eso de la fuerza y la gravedad. Venga, explícamelo. Quiero verlo. Eres peor que un profe. Mira. A ver. Muy fácil. Si tiro la pelota así, la gravedad hace su trabajo. Vale. Si tiro la pelota así... Perdón. Bueno. Por lo menos lo has entendido. Igual lo podemos pegar. No sé. Madre, qué miedo, ¿no? ¿Miedo? Claro, al principio sí, un poco. Pero bueno, es hasta que te haces con la peña. ¿Y qué pasa? ¿Que hay gente muy chunga o qué? Todos. En vez de llamarlo centro de cumplimiento judicial, deberían llamarlo centro para hacer contactos con gente chunga. ¿Y eso? Pues que tú entras por un delito menor y allí hay cada personaje que flipas. Pero que flipas. Pero bueno, haces contactos. Al final acabas saliendo hecho un profesional. Pero qué raro, ¿no? O sea, quiero decir... Tendría que ser justo lo contrario. Bueno, pues ya ves. Menuda panda, si yo te contara... ¡Alex! ¡Hombre! Luis, pero si estás aquí... Mira que bien me vas a venir, porque me tenéis que ayudar a meter unas cajas, ¿vale? Estamos con la clase, papá. Pero sois jóvenes, podéis hacer dos cosas a la vez. Yo estoy mayor, me duelen los riñones. Venga. ¿Eso no es cierro a todo? No, no, eso está en fase de prototipo todavía. Estos son las cajas sobrantes de los cigarrillos electrónicos. ¡Guau, qué guapo! ¿Funcionan? Eso espero. ¿Están cerrados? ¿Tú fumas? No. Toma, pues pruébalo. Gracias. Que a mamá le va a encantar ver todo esto, ¿eh? Todas las cajas de cartón aquí por medio. Bien, me alegro que saques el tema, porque necesito tu ayuda. Tienes que ayudarme a repartirlos un poco por toda la casa. Yo me quedo con dos cajas y tú repartes las otras dos. ¿Y venderlos? Ya. Esa era la idea, pero me pasé con el pedido. Bueno, yo tengo un compañero que te lo podría mover. No. Sí, yo puedo hablar con él. Eh, mira, la inversión está casi casi amortizada. No es por dinero, pero todo lo que le podemos sacar, la verdad que será una alegría. Pues nada, yo te digo. Muy bien. Ya la representante oficial. Muy bien. Eh, ¿el jarrón de la abuela? ¿Qué? Venga, floja. ¿Floja tu madre? Perraca, que eres una perraca tú. Madre, capullo. Bueno, entonces vas a querer eso, ¿no? No sé, tío. ¿La peña lo sigo usando? Es que para mí que se ha pasado un poco la moda ya, ¿no? Ya, pero el tío este tiene tres cajas de cigarrillos enteras. Se las va a comer él solo con papas. Se las podríamos colocar a alguien. Déjame verlos, ¿vale? Y ya, si molan, pues vemos qué hacer con ellos. Bueno, ¿y tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué sacas de esto? Mi comisión. ¿Un 15%? Hola, ni de coña que hice por ciento. ¿Un 10? Un 10 y me haces un favor. ¿Qué favor? Quiero hacer unos viajeritos a los barrios pijos. Y necesito a alguien que me lleve en moto. Pues píllate el metro, tronco. Yo quiero hacer este negocio y ya está. Llevarme a mi comisión y punto. No quiero hacer de chofer. Ya, pero es que para estos viajes no necesito un chofer, tío. Necesito un máquina en la moto. Pero si yo ni tengo moto. Pero tu cuñado sí. Pringado. Me mata. Solo si se entera, ¿no? Venga, tío, que hay un mojón de pasta ahí y tú conduces de miedo. Y además, venga, si quieres me puedo quedar con unos cigarros, ¿vale? Tampoco soy tan bueno. ¿Por qué no te buscas a otro? Venga, ya, si eres como el Vin Diesel, tío. Que la siguiente pasta en Furrio se lo hacen contigo. ¿O no? Si irán por la doce ya, por lo menos. Sí, por lo menos. ¿Te imaginas todavía en el cartel con la moto del Chema ahí? Venga, tío, si no sacamos algo tú y yo. Buenos días. Uy, así da gusto despertar. ¿A qué mola? Menos mal que no te ha dado por el bacalao. No me tientes, no me tientes. Anda, siéntate. Gracias. Buenos días. Hombre, buenos días, pareja. Luis. Ayer no fuiste a la clase que tenías de física con Alex, ¿no? ¿Y se puede saber por qué? Pues porque estuve ayudando a un colega con una mudanza. ¿Qué? Estuve toda la tarde bajando y subiendo muebles. Ya. ¿Y ese colega era el huevo? No. Bueno, me voy, que llego tarde. Luis, toma. Llévate esto para el camino, por lo menos. Mi amor, que tú no te preocupes. Que no pasa nada porque baile mejor que tú. No pasa nada porque baile mejor que tú. Hola. Hola. Uy, ¿y eso? Pues eso es porque te quiero. Y porque no te he visto en todo el día y porque sé que te estás esforzando mucho. Ya, que me ponga las pilas o suspendo. Pues por eso te digo. Ya sé que te cuesta estudiar. ¿O crees que no sé que preferías estar con tus colegas o tuneando una moto en el taller? Tú déjame que igual cuando acabe me voy a dar una vuelta también. Luis, sé que a veces me pongo un poco pesada. Pero si insisto tanto para que estudies es porque nosotros venimos de abajo. Y los que venimos de abajo tenemos que demostrar a los demás que valemos. Tenemos que hacer un doble esfuerzo para que nos respeten. Porque si no, nadie nos escucha ni nadie nos tiene en cuenta. No dejes que los demás decidan quién eres. Menuda chapa. ¿Qué va? Pero no sabes lo que te quiero. Bueno, bueno, la familia es pleno. ¿Y con los libros abiertos? ¿Qué te parece? Pues yo no sé vosotros. Pero a mí me apetece una pizza doble y rellena. ¿Una calzón? ¿El qué? La pizza rellena. ¿Que la pizza rellena se llama calzone? Pues claro. Pero no me estás contando si el calzone es de pollo. Yo te estoy hablando de la pizza rellena de toda la vida. Queso y tomate. ¿Jolín? Ah, yo no lo sé. Pregunta ahí a ver qué te dicen. Pues que me estáis mareando. ¿Qué pido? ¿Calzone o pizza rellena? Hola, hola, hola. Sí, un pedido. Que te quería hacer un pedido. Sí, te pido dos pizzas rellenas y un calzone. Lo siento por ti. Adiós. Hombre, don Luis. ¿Qué tal, don? Pasa. ¿Cómo todo? Bien. Vengo por lo que hablamos. La joya de la corona. Sí, señor. Aquí está la casa. A ver. Tuve un pequeño problemilla. Y no pude venderlas todas. Vamos, que compré demasiados. Pero mira. Bueno, yo voy a intentar colocarlos. Pero tampoco te prometo nada, ¿eh? Ya, pero un buen vendedor vende lo que sea. Venga. ¿Eh? Ya veremos. ¿Qué me dices? ¿Eh? Es el mejor de todos. Es el más ligero de todos. Pesa casi casi lo mismo que el cierre. Yo cógelo. ¿Tú fumas? No. Mejor. Así podrás fumar estos. Mira. ¿Eh? ¿Qué te parece? Está bien. Te vas a inflar a venderlos, ¿eh? Les vas a sacar una pasta. Tengo cajas. No, es mi colega el que los vende. Pues va a ser tu colega el que se saque la pasta. Yo me voy a llevar unos cuantos de muestra para dárselos y que él me diga. Mira, lo que tienes que decirle es, básicamente, ¿eh? Que es un clásico. El único problema que tienen. ¿Qué? Que no los fabrican, como todos los vintas. Y tampoco fabrican las piezas. Pero funcionan, funcionan perfectamente, ¿eh? Mira. ¿Ves? Bueno. Algún. Sí funcionan, ¿no? Pero claro que funcionan. Lo malo es cuando me tiras por un recambio, pero hasta entonces... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué tal? Mira, te traigo una muestra. ¿De qué? De lo que te dije. Ah, los cigarros estos. Sí, el tío me ha dado unos cuantos de muestra. Dice que vienen con un pequeñito fallo de fábrica. Pero que eso les da un toque personal. Pero ¿de qué hablas, tío? ¿Funcionan o no? Bueno. No funcionan. A ver, tienen un pequeño defecto. No tiran del todo bien. Ninguno. No. Pero bueno. Yo qué sé, el tío dice que lo podemos colocar como artículo de broma. Pero ese tío es idiota. O sea, ¿quién va a querer un cigarrillo electrónico de la matraco? Bueno, es un visionario. Dice que los visionarios ven oportunidades donde el resto problemas. Pues tú dile a él que no nos haga perder el tiempo. Tenemos asuntos más serios tú y yo. ¿Te acuerdas lo del viajecito este que te dije? El paseo este, que sería una cosa como de una hora o así. No sé si puedo conseguirme una moto. Franco, pilladas de tu cuñado que tiene muy bien en el taller. Ah, pero son de clientes y tal. Pues le pillas a él la suya cuando no vaya a utilizarla. ¿Qué dices? Me mata. A ver, solo necesito que estés en una esquina, ¿vale? Preparado con el motor encendido, listo. Y cuando yo llegue nos vamos volando, tío. Muy rápido todo, elegante, suave. Ya. Y así, tío, en una hora estás de vuelta en tu casa, guapamente. Con cinco billetes en el bolsillo. Cinco. O seis, dependiendo de cómo te portes, Luis. Bueno, tío, ya me dices si te apuntas, pero vamos. Me molaría que fueras tú, porque eres colega, cuando dices de miedo. Pero si no me dices nada pronto, va a tener que ser otro. Así que ya me dices. ¿Qué tal, cuñado? ¿Qué pasa? ¿Jugando qué? Ya ves. Oye, ¿está tu hermana? Eh, sí, en su cuarto. Es que le he comprado unas entradas para ir al cine mañana. Así en plan sorpresa. Ah, qué guay. ¿A ti te gusta el cine? No, a mí no mucho es más que nada por ella. ¿Y cuándo vais? Ya te he dicho que mañana. A las nueve, más o menos. Oye, la nace. Seguro que le encanta. Voy a decírselo, ¿vale? Mi amor, tengo una sorpresa. Ya sé cómo va a terminar la visita. Con manchas de grasa en la camiseta y el tirillas frotándole a ver si consigue meterle mano. Oye, pues nunca se sabe. A lo mejor le funciona. Yo soy de una chica que se volvió loquita por un mecánico a pesar de los lamparones de grasa. Bueno, ¿y que esta noche vais al cine al final? Sí. Sí. La verdad que tengo muchas ganas de ver el dramón romántico de la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Bueno, perdón. Es que no, ¿no podemos quedar en casita viendo la carrera de moto? Chema. Bueno, bueno, perdón. Era una broma. ¿Ibai, si a los tienes de aquí? Sí. Ah, guay. Así te puedes ir dando un paseo. Que siempre te quejas de que estás todo el día sentada. Pues sí. Es buena idea, ¿no? Podríamos salir a las ocho. Sí, a ver, no te retrasan a ti. Espero que no, que hoy es viernes. Y es de estas largas, la peli. Pues no lo sé, un par de horas, imagino. Bueno, me voy a cambiar, que se me hace tarde. Bueno, yo también, ¿vale? No, yo también, ¿no? ¿Ya os vais al cine? Sí. ¿Tú no vas a salir? No, estoy reventado de toda la semana. Claro, debe de estar agotado de tanto currar. Venga, pásalo bien. Descansa. Hasta luego. Me deja mi bolso. Voy para allá. Y yo lo que no entiendo es que la terminamos pegando, porque yo no me lo traigo. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Vosotros? ¿Qué tal? ¿La peli bien? Sí, entretenida. Bueno, yo me voy a la cama. ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Por? No, no, por nada. Te noto un poco raro. No, estoy como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Huevo, ¿me quieres contestar de una vez que te he dejado cuatro mensajes? ¿Tú qué haces en pijama todavía? ¿Vas a llegar tarde a clase? Es que nos han quitado la primera hora. Ya, ¿y cómo te has enterado? ¿Por telepatía o qué? ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que no te estoy mintiendo. Mira Luis, a mí esto de dar la chapa como que no me va. Pero como sigas faltando a clase te van a echar una bronca que flipas. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que a tu hermana le vas a dar un disgusto del 15, después de hacer todo lo que está haciendo por ti, para que estés a gusto aquí. Es que yo no le he pedido que haga nada. ¿Te puedes dejar de comportar así? ¿Tú te crees que me tienes que impresionar a mí de algo o qué? Va Luis, que lo conocemos desde hace muchos años. Ya, sí, ya lo sé. Ya sé que Julia hace mucho por mí. No es eso. Soy yo que no estoy bien. No sé, tío. Es que noto que ya nada es como antes. En el taller estoy mal, en la escuela estoy mal. Mis colegas tampoco son los de antes. Y los del centro ya ni te cuento. Luis, que es que eso es normal. Después de todo el marrón que te tuviste que comer, de estar metido tanto tiempo dentro de un centro, lejos de tu gente, eso te ha descentrado. Es lógico. Ya. Es que no le quiero complicar más la vida a Julia. Y la veo que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. A ver si te enteras que Julia es tu familia. Y yo también. Y en la familia nos ayudamos y ya está. Pero noto que en esta casa solo lo doy por saco. ¿Qué estás diciendo? Que eso no es así, tío. No sé, estoy pensando en largarme. Lejos. ¿Largar de dónde? No sé, de donde sea. Pues como no planes irte al barrio de al lado, tú sabes que los viajes cuestan dinero, ¿no? ¿De dónde vas a sacar la pasta? A ver. Que no lo sé, era solo una idea. Luis, es muy mala idea. Ya te lo estoy diciendo desde ahora. Bueno, yo me tengo que ir. Pero vuelvo a la hora de comer. Si sigues por aquí, podemos seguir hablando, ¿vale? Ey, arriba esos ánimos, Luis. Tío, va. Oye, ¿qué tal, huevo? ¿Qué pasa? Que nada, estoy aquí en las escaleras. Por si te apetece tomarte algo, el viernes todo guay, ¿no? Hola. Hola. Buenas, soy Luis. Que quería hablar con el huevo, con Edu. Que no me coge el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo que le han detenido? ¿Por qué? No, no, yo no sabía nada. No sé, hace tiempo que no hablo con él. Vale, pues, vale. Muchas gracias. Que haya suerte. Adiós. Huevo, es el cuarto mensaje que te pongo. Contesta. ¿Qué tal todo? ¿Alguna novedad? ¿Contesta una vez? Luis, ¿qué haces aquí con esa cara de empanado? ¿Ha pasado algo con tus planes o qué? ¿Qué planes? Pues lo que hemos estado hablando esta mañana. Lo de irte lejos y todo eso. ¿Quieres que me vaya? Luis, pónmelo un poquito más fácil, tío. Va a pasar una movida que te fijas. ¿A quién? ¿A ti? No, a mí no. A un colega. Al huevo, le han detenido. ¿Que lo han detenido? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Pero y cómo te has enterado? Porque había quedado con él y no venía. Te llamó a su madre y me lo ha contado. ¿Y no le has preguntado a su madre por qué lo han detenido? No. ¿Y tú no tienes ni idea qué ha podido hacer tu colega? Ni idea. Pero vamos a ver, Luis. O sea, tú habías quedado aquí con él. Bueno, tampoco flipes. O sea, no me lo cuenta todo. O sea, tú habías quedado. Ya. Bueno, vamos a comer. Así te relajas. Va. ¿De mensajero? Ya, documentos. No, lo que me molesta es que hayas decidido por mí. Y que hables con Sofía antes de preguntarme. Julia, que me quiere meter en no sé qué de los abogados. Sí, está aquí. Ya, yo sé que lo haces por mí, pero ya no, ya no soy un crío. Tengo 17 años, ¿recuerdas? Además que ni sé cómo va el curro ese. Y tampoco tengo moto. Yo te presto la moto. Ya, bueno. Vale. Me lo pensaré. ¿Qué pasa? Julia, que quiere que me entreviste con Sofía porque están buscando un mensajero. Un pringado. ¿Y te lo estás pensando? Yo creo que no, ¿no? Es que eso puede ser un rollazo, ¿eh? Venga ya, Luis. ¿Un rollazo de repartir paquetes de un lado para otro? Pues si vas a estar todo el día en la calle, sin mancharte las manos. Además te lo dije el otro día, que tenías que buscarte un curro para ganar tu dinerillo. El dinero significa libertad. Aparte vas a poder seguir estudiando y tendrás para tus gastos. Y yo te presto la moto. ¿Qué más quieres? Ya, ya, si dicho así, me pagarán la gasolina, ¿no? Pues tengo que mandar un currículum. Yo no sé qué se pone ahí. Tú no te preocupes que yo te ayudo con eso. Asistente técnico de taller. Veo que han dado de sí las tres tardes que bajaste a ayudar a Chemo. Bueno, él me ha dicho que había que adornarlo un poco. Bueno, no pasa nada. Todo el mundo exagera un poquito sus currículums, ¿no? Luis, solo tienes 17 años. Así que no tienes por qué demostrar una larga experiencia. Lo importante es que se vea que eres alguien en quien se puede confiar. Claro. Y además, ¿para llevar paquetes de un lado a otro? ¿Paquetes? Pues esos paquetes de los que hablas son documentos muy importantes del bufete. Que no se te olvide. Vale, vale. Me queda claro, hermanita. Tú confía en mí. Yo confío en ti. Ah, por cierto, te va a hacer la entrevista Sofía. Así que tienes la mitad del trabajo ganado. Pero es importante que vea que eres alguien responsable. Pero entonces, ¿para qué he hecho un currículum? Primero, porque necesito tener tus datos. Y segundo, porque tiene que enseñarle a don Francisco, pues... Pues que realmente ha hecho una criba entre varios candidatos. Entonces da igual lo que ponga. No, Luis, las cosas hay que hacerlas bien. Así que vamos a arreglar esto en un momento. Venga. Bueno, pues yo os dejo ahí con lo vuestro. Que me voy a dormir, ¿vale? Mañana tengo mucho curro por delante. Acabamos esto y voy. Chema. Gracias por dejarle la moto a Luis para el trabajo. Yo por el hermano, el amor de mi vida, lo que haga falta. Hasta mañana. A ver. Es por la entrevista de mensajero, ¿verdad? Sí. Pues Sofía trabaja ahí al final del pasillo. Ya cuando trabajes aquí te lo conocerás todo. Vale. Bueno, de momento vengo a ver si me cogen. Bueno, esperemos que sí. ¿Estás nervioso? No, no mucho. Sofía, es muy agradable. Seguro que te lo pone fácil. Oye, ¿has dicho? Luis Rojas. Sí. ¿Tienes algo que ver con Julia? Sí, mi hermana. ¡Anda! Oye, pues ahora que lo dices, te das un aire. Pues nada, pues muchísima suerte. Gracias. ¿Sofía? Sí. ¡Ay! Hola, Luis. Gracias, Macarena. Nada. Mira, si te parece vamos a la sala de juntas. Vale. Ven. Adelante. Pasa. Siéntate ahí. ¿Qué tal? ¿Nervioso? No, no mucho. Bueno, me alegro. No tienes por qué estarlo. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Y qué? ¿Qué te parece? Muy chulo. ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, la verdad es que es muy acogedor. Y ya verás que la gente es fantástica. Bueno, a ver, ¿qué me traes? Esto. Muy bien. A ver. Bueno, no tienes mucha experiencia profesional, pero es un currículum muy sincero. Me ayudó Julia a hacerlo. Ah, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pues nada, tendré que hablar con don Francisco. Don Francisco es el jefe. Para ver si a él también le convence, ¿no? Exactamente. A ver si le convence. A ver, te cuento. Nosotros normalmente trabajamos con una empresa que hace este tipo de trabajos. ¿Vale? Y cuando ellos no pueden, pues ahí es donde entrarías tú, para hacer el refuerzo. ¿Vale? Ellos a veces no pueden hacer una entrega, entonces yo te llamaría a ti, te explicaría todos los datos de la entrega y tú lo harías. Vale. Vale, varias cositas. Primero, hay que ser muy, muy puntual. Importantísimo. Segundo, tener un vehículo propio, pero me parece que Julia me ha dicho que tú tienes uno, ¿no? Sí, tengo un scooter. Exacto, un scooter ya servirá. Perfecto. Ah, y otra cosa, no hay un horario fijo, entonces, no sé, te puede llevar a cualquier hora, incluso muy temprano por la mañana. Eso no hay problema, yo madrugo, me adapto. Muy bien, perfecto, pues necesitamos algo así, alguien con flexibilidad. Gracias, Julia. Además, llevo siempre el móvil encima, o sea, que me llaméis a la hora que me llaméis, lo cojo. Perfecto, muy bien, pues nada, ya hemos terminado. Me alegro muchísimo que hayas venido. Qué bien, pues mañana empiezo, ¿no? Bueno, no, primero tendré que hablar con el jefe y después ya te diré algo. Ah, vale, yo pensaba que ya... Ya, bueno, a ver, no te preocupes, ¿eh? Solo es un trámite, es para que él me lo confirme una vez haya hablado con él y me diga que sí. Ya te llamo y todo correcto. O sea, que espero tu llamada. Exactamente. Vale. Te llamo mañana. ¿Sabes por dónde salir? Sí. Perfecto. Pues, encantado. Encantada. Adiós, Luis. Adiós. Muchísima suerte. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Más o menos. Pero, ¿más o menos? No sé, no me han dado al trabajo todavía. Tienen que hablarle a los jefes. Bueno, tendrán que consultarlo con don Francisco, que es uno de los socios del bufete. Pero vamos, que ni te preocupes porque él confía mucho en el criterio de Sofía. Claro. ¿Qué te pasa? Que no sé qué pinto aquí. Ay, ven. No quiero verte así, Luis. A ver. ¿Por qué dices eso? Me da igual. No, no da igual. No me gusta verte así. Que estos son... Son los típicos trámites y ya está. Ya, pero es que no estoy acostumbrado a que me salgan bien las cosas. Te van a llamar. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Estoy segurísima. Pero tienes que ser un poco más optimista mientras esperas. No va conmigo el optimismo. Anda, ven aquí. Hola, ropitas. No, no te aprieto. Te estoy contagiando el optimismo. Venga, que te acompaño. Toma. ¿Y qué te ha contado Sofía? No sé. Dame algún detalle. No sé. No me acuerdo ya. ¿Cómo que no te acuerdas? Pues nada, yo qué sé. ¿Cómo funciona esto todo? Que los horarios no son fijos. Bueno, eso es una ventaja porque te da mucha libertad. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué tengo que tener? ¿Una moto propia? Pues genial, la de Chema. Ya está. Ya. ¿Qué más? Sí, eso sí. Ah, muy importante que tengo que ser puntual. Sí, eso te lo pido por favor, Luis. Aquí la puntualidad es muy importante. ¿Ya? No, ya no. Que te conozco. Te lo digo de verdad. Que sí, no seas pesada. Yo soy puntual. Vale. Si me cogen, te prometo que seré puntual. Nos vemos esta noche en casa. A ver si tenemos noticias. Venga, ánimo. Ánimo. Hola, ¿eh? Hola, mi vida. Hola, hermanita. Bueno, ¿qué? ¿Hay novedades? Sí, sí que hay novedades, sí. Ay, Luis, ¿de algo? No, nada. Que... Que soy el nuevo mensajero del bufete. ¿Ya es seguro? Me han llamado esta tarde. Ay, Luis, qué alegría. ¿Esta tarde? ¿Por qué no me has dicho nada, tú? Porque quería que estuviéramos los tres. ¿Qué vamos a trabajar juntos? Se lo tenía muy callado Sofía porque no me ha dicho nada. Bueno, ya, porque querría que os lo dijera yo. Imagino que sí. Ya sé. ¿Y si lo celebramos con unas buenas hamburguesas? Yo me he comido una bolsa de patatas fritas entera. Yo hoy no puedo. Ah, ¿no? ¿Te vas con Noli? No. He quedado con las amigas del trabajo. Vamos a ver la obra de teatro que está preparando Carol. Ah, ¿en serio? Por cierto, ¿os queréis apuntar? Así conoces a las chicas del bufete. Ah, ¿están buenas? Están buenas, están buenas. Bueno, bueno, vale. Ya las conoceré en la oficina. No. Con las chicas de la oficina nada de tonterías, Luis. No, mejor. Hoy noche de chicas. Oye, que estoy muy orgullosa de ti, ¿eh? Vale, 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 pero no me apriete, no me apriete. ¿Qué te he dicho antes? Optimismo, optimismo. Pero venga, no llegas. Eres un rancio. Buenos días. Enhorabuena, que me han dicho que ahí estuviste, es estupenda. Gracias. Bueno, no fue para tanto, pero qué pena que no pudieses venir. Ay, sí. Bueno, mira, es que al final se me complicó la noche y no hubo manera. Pero la próxima no me lo pierdo. Vale, sí, genial, porque vamos a hacer otra el próximo trimestre. Ay, ojalá. Ay, mira, Luis. Hola, Luis. Hola. Buenos días. Mira, te presento. Él es Luis, Carol. Es el nuevo mensajero. Hoy es su primer día. Carol, la actriz, ¿no? Eh, bueno, aquí soy la de las fotocopias. Va. Se la aprota. No, mira, Carol ha empezado de becaria aquí en el bufete, pero es cuestión de tiempo que le den un puesto. Aquí se valora muchísimo empezar desde abajo. Carol, ¿te importaría enseñarle a la oficina y presentarle a la gente? Es que hoy tengo muchísimo lío. No, sin problema. Trátalo bien, ¿eh? Que es el hermano de Julia. Anda, claro, ya decía que me recordaba a alguien, pero no sabía a quién. Ah, sí. Pues para mí no se parecen en nada. Ya, pasa. Es que es según la persona. Bueno, pues nada, me voy que tengo mucho lío. Ya sabes, si tienes algún problema o alguna duda, estoy allí, en mi puesto. ¿Vale? Gracias. Pues bueno, aquí es súper importante que te sepas el nombre de todo el mundo, así que si quieres toma nota porque luego vas a tener que hacer un examen. ¿Qué? Es broma. Es que con esto del teatro me ha venido un poco arriba. Me ha gustado lo de improvisar. ¿Te has hecho teatro alguna vez? No, yo no valgo para eso. Pues deberías probarlo porque es muy divertido. Bueno, pues espera. Bueno, pues si quieres empezamos la ruta. A ver, yo creo que hoy te va a ser un poco difícil acordarte de todos los nombres porque somos mucha gente, pero empezamos por lo fácil, si quieres. Vale. Mira, estás Alba, de contabilidad. Y estás Julia Rojas, secretaria. Ya, ya, no me suena de nada. Está muy maja. Tienes que poner la demanda. Y una vez puesta la demanda, me mandas las... ¿Francisco? ¿Puedes esperar un segundo? Te llamo yo ahora. Gracias. ¿Francisco? Tengo cara de llamarme Francisco, yo. No, no, por supuesto que no. ¿Entonces? Pues que venía a traerle un paquete. ¿Y no se te ha ocurrido mirar el cartel que hay ahí en la puerta? Hay un cartel. ¿Se puede saber quién eres y por qué no llamas antes de entrar? Soy Luis, el nuevo mensajero. Y no sabía si era urgente, por eso he entrado sin mirar. Carlota Duarte, ahora lo he visto. Pues la verdad, espero que te orientes mejor en la calle que en los despachos. Sí, sí, las calles me las sé todas, soy un fiera. Es bajo techo donde me pierdo un poco. ¿Y tú crees que serás capaz de encontrar el despacho de Francisco o prefieres que te haga un mapa? No, no, lo encontraré, lo encontraré, perdón, sí. ¿Me vas a dejar trabajar o te puedo ayudar en algo más? Sí, 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 lo siento, de verdad. Ponme con la llamada de antes. Sí, 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 perfecto. En el tercero y el sexto. Sí, de acuerdo. Luego le digo. Hasta luego. ¿El despacho de Francisco? Don Francisco. Don Francisco. ¿Es para él? Sí. Vale, pues dámelo que se lo entrego yo. ¿No se lo tengo que entregar yo? No, es el trabajo de las secretarias. Bueno, esto, entre otras muchísimas cosas, como entregar, archivar, ordenar, imprimir, mirar la agenda, comprar regalos, coger el teléfono, vaya, un montón de cosas, que vosotros lo tenéis muy fácil, porque solo tenéis que llevar o traer algo, ¿eh? Bueno, pues me voy a recepción, a ver si hay más trabajo. Luis. Sí. ¿Todo bien? He conocido a Carlota. Ah, vaya, ya me puedo imaginar. ¿Qué? Pues nada, que entraron en su despacho sin llamar. Encima me pensaba que era Francisco. Ay, por favor, pues no le habrá hecho ni pizca de gracia, ¿no? No, ni pizca de gracia. Por lo demás, ¿todo bien? Sí, de momento no me han robado la moto, ni he perdido ningún paquete. Bueno, no te preocupes, es el primer día. Todos hemos tenido nuestro primer día. Ya, ojalá no sea el último. Claro que no. Venga, ánimos. Hola. Hola. ¿Cheba no está? Se está duchando. Bueno, ¿qué tal tu primer día? Bueno, normal. ¿Normal? No muy bien. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que he metido la gamba hasta el fondo. Me he confundido de despacho y he llamado de Carlota. Sí, algo me ha contado Sofía. Pero no te preocupes. Carlota es así. Si no es por una cosa, es por la otra. Es de esa gente que parece que vive enfadada con el mundo. Ya, pero si vieras cómo me miraba, parecía que me fulminaba con la mirada. Es que justo has ido a parar con la persona más complicadita del bufete. Pero ya se le pasará, de verdad. Tú solo tienes que ser prudente. Y cuando tengas entregas o recados, se lo dices a Daniel y te quitas de líos. ¿A Daniel? ¿No se llama Manuel? Le llamo a Manuel como unas 15 veces. Luis, de verdad, que no te preocupes, que solo es tu primer día. A ver, no me lo digas. Sofía es la secretaria de don Francisco. Tú, la de Jorge. Y Daniel es el asistente ejecutivo de Carlota. ¿Que Daniel es qué? El asistente ejecutivo de Carlota. Eso me ha dicho esta mañana. Ah, muy bien. Imagino que es una manera muy elegante de llamarse secretario. Porque eso es lo que es. Igual que Sofía, igual que yo. Pues sí que se vende bien el chaval. No como yo. Que parecía que no sirvía ni de mensajero. Luis, no te preocupes, de verdad. No es grave. Y, aunque ahora te cueste pensarlo, ya verás como en un par de meses te vas a reír de todas tus meteduras de pata. Si te contara yo cómo fue mi primer día, te partirías de la risa. ¿Ah, sí? Ah, mira, que calladito te lo tenías. Cuéntame. No, no, no. Todavía no estoy preparada para reírme con mis miserias. Pues es que no tiene ninguna gracia ser el primo. Te lo voy a contar, pero solo para que veas que sí, que fue muy divertido. Ah, eso sí, prohibido usarlo en mi contra. ¿Yo? Sí, tú. En la vida, nunca. Pues, cuando llegué al bufete, Jorge me tiró un café encima. Fue horroroso. Ah, lo pasé fatal. ¿Estás listo? Sí, sí, yo estoy. ¿Vas a ir con estos pelos? Pasa. Pues no es tan mal. Anda, feínate un poco. A ver, tampoco mucho, pero por lo menos quítate la marca de la almohada. Pero que eso lo hace el casco de la moto. Te deja niquelao ni yendo la pelu. Bueno, pues tú eras. Oye, que no llegáis, ¿eh? Sí, ya nos vamos. ¿Y tú piensas ir con esos pelos a tu primer día de curro? No, no te preocupes. Por lo visto, ahora tiene cita con la moto. Pero que te juro que funciona. Te deja niquelao. Oye, que había pensado en ir a buscarte al curro y celebrar lo de Luis, tomando algo. Vale. ¿Sí? Venga. Pero mejor buscamos otro sitio que esté bien. Es que en mi trabajo no hay mucho. Yo había pensado en la terraza de Olivia. Ah, pues guay, así no hay que moverse. ¿Aló? Vale, pues quedamos en mi trabajo. Bueno, cuando terminéis, avisarme, ¿vale? Y así me escapo. Yo te aviso. ¿Seguro? ¿Que si nos lo dejamos para otro día? Que sí, que sí, que me apetece mucho. Si quieres, puedes avisar a alguien de tu bufete, a tu jefe, así lo conozco y le pongo cara. Quita, quita. Que ya paso demasiadas horas con ellos. Bueno, vale. Venga, que no llegáis. Nos vamos. Venga, vamos. ¿Aló? Eh, vamos a ver. Hay algo que no sea raro aquí. Tienes una idea muy curiosa de lo que es raro, porque el cilantro es bien normal, Luis. Sí, tienes razón. Raro no. Horrible. Pero si sabe todo lo mismo. Bueno, como vais a seguir discutiendo un buen rato, yo me voy a pedir un botellín. ¿Tú quieres? No, 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 que yo tengo que volver al trabajo. Yo sí. Y tú también tienes que volver al trabajo y además tienes que coger la moto. Vale. Me pido un zumito de tomate, ¿te parece? Pues mejor. También vais a discutir por esto, ¿no? Bueno, va, ¿qué pido? Un zumo de tomate, has dicho tú, ¿no? Eh, pues para mí una ensalada. Vale. ¿Qué te parece si tú y yo compartimos una pizza? No, yo también quiero una ensalada. ¿Tú, una ensalada? ¿Desde cuándo? Estás de operación bikini, ¿no? Pero tú que eres tonto. O sea, que yo soy una persona que se cuida muchísimo. Claro, claro. Por eso desayunas unos bocatas de panceta que no los salta ni un torero. Pero tú no entiendes nada, vamos a ver. El trabajo físico desgasta mucho y necesita su dosis diaria de grasa. Eso es puro combustible. Además, el ser humano no es omnívoro, pues ya está. Hay que comer de todo. ¿Ya está? Hola. ¿Te recomiendo con la familia? Sí, sí, sí. Eh, Chema, él es Jorge. Eh, Chema es... ¿Son su novio? Encantado. Supongo que no os descubro nada, pero Julia es una joya. A mí me lo vas a contar que estoy enamorado de ella desde el colegio. Yo no sé qué haría sin ella en el bufete, estaría totalmente perdida, ¿verdad? Ni yo tampoco, entonces. Sí, pero perdonad, eh, que os debo estar interrumpiendo. Ah, eso, que sepáis que estamos muy contentos con ella y... que es mucho más que una colaboradora, es mi mano derecha en el bufete. Es que mi Julia vale mucho, pero tú sabes lo que no entiendo, que esté conmigo. Eso es un misterio. Bueno, pues, eh, os dejo comer tranquilos. Encantado. Pero, ¿dónde vas con tanta prisa? Quédate con nosotros al comer, ¿no? No, 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 Jorge seguro que tiene mucho lío. Sí, hoy no puedo. Otro día. Hecho. Cuando acabe de comer, subo. Es viernes, no hace falta que vuelvas. Disfruta de tu familia y come tranquila. No, no, no te preocupes. Tenemos que acabar lo que dejamos en el... Julia, la verdad. Yo encantado de que me la robéis. Bueno, en realidad, quien nos la robase eres tú todos los días. Y nosotros recogemos sus pedazos cada noche. Bueno, un placer. Igualmente. Bueno, queda pendiente. Digo, comer juntos. Ah, sí. Hecho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver si es que podemos pedir unas cañas, ¿no? Sí, por favor. Y a lo de la tarde libre iba para mí también, ¿no? No. Lo siento, cariño, pero tú tienes que volver a trabajar. Vaya. El último mono siempre pringa. Cuño. Bueno, ¿pides o qué? Sí, pero ¿qué pido? Ahora que tienes la tarde libre, ¿te pido un botellín? No. ¿Qué viene? Oye, que tu jefe es muy majete, ¿no? Sí, es muy buena persona. Es un pijo como todos aquí. ¿Qué? Pues que los pijos también son buenas personas, Luis. Además, Jorge no es nada pijo. Bueno, un poco pijetes y jueves. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿No van lejos? Hola. Bueno, estamos ahí todos. Hola. ¿Es tu chico? Sí, Chema. Hola. Berta. Hola. Encantada. Y él es Luis, mi hermano. ¿Qué tal? Encantada. Él es Jorge. Sí, ya nos hemos presentado antes. Ah, por cierto, que antes no te he preguntado. ¿Qué tal ha ido el juicio? Bien, ya te cuento el lunes, no te preocupes. Ahora disfruta de tu tarde libre. Bueno, pues que aproveche. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Oye, ¿y si pedimos unas croquetas antes que salga la comida? Julia. ¿Eh? Que si te apuntas a unas croquetas. Sí, 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 lo que queráis. La verdad es que soy muy buena pareja. Pues son muy sencillos los dos. Me gusta para ella, ¿eh? Sí. Normal, ¿no? No, no, no. Y ya está mal. ¿Qué? ¿Y la dieta que tronco? ¿Dónde la has dejado? Tú es que no te enteras de nada, ¿verdad? El... El sentido de la vida es encontrar el equilibrio y no abusar de las dietas. Ah, claro. El equilibrio entre el tocino y la morcilla, ¿no? Oye, que Chema está perfecto, ¿eh? No necesita ninguna dieta. Aprende. Eso es amor, chaval. Amor ciego, ¿no? ¿Dónde me toco? Venga. ¿Eh? Dejad de hacer el baba. ¿Cuántos botones me abrocho? Yo me lo abrocharía hasta arriba. Así parezco un cura. Bueno, pero es que si tienes la camisa abierta se te va a ver el tatuaje. Desabrochate solo el último, a ver. El último. ¿Así? ¿Así parece que no me llega para la corbata? Bueno, que no creo que la gente preste tanta atención a los botones. Creo. Hacía que no me ponía una corbata desde que fui a declarar ante el juez de menores. Ya lo veo. Yo trataría de no comentar eso en tu nuevo curro, ¿eh? No sé, tío. Eso está bien. Bueno, es que la gente distinguida viste así, Luis. Y ya está, tío. Ya no pretendas ir a un bufete de abogados en chándal y sudadera. Pues en chándal no pasó frío. Que no te quejes, tío. Cuanto más desapercibido pases ahí dentro, mejor. Métete esa camisa por dentro. ¿Por dentro? Sí. ¿Que voy a una boda o qué? Un cinturón, ¿eh? ¿No? No tengo. Bueno, vas a tener un cinturón, tío. No, para este pantalón no. Pues yo tengo una cuerda que uso para el taller que te puede servir. La limpiamos un poquito que lleva mucha rasa. Sí, claro. No, no, no me reconozco. Bueno, con que te reconozcan los del bufete ya vas bien. Acuérdate que hoy comemos con tu hermana igual que el viernes pasado, ¿eh? ¿Dónde Olivia, no? Exacto, ahí. Solo que a ver si tenemos más suerte y estamos más cómodos. Sí, siempre estamos cómodos con Olivia. Hombre, con Olivia, claro que estamos cómodos. Lo digo por la vez pasada que, bueno. ¿Qué? Bueno, que te presto yo un cinturón, tío. Tú, cuídamelos. Sí. Cuídamelos porque es de los nuevos. Vale. ¿Que te apuestas a que no consigues repartir todo esto en dos horas? Lo que quieras. Venga, hagamos porra. Vale. Eh, clausente, ¿te apuntas? ¿Eh? Que yo digo que no le va a dar tiempo a repartir todos sus paquetes en dos horas y él dice que le sobra tiempo. ¿Tú qué dices? No, yo creo que no hay que apostar. Es el hermano de Julia que nos pende decir algo. Uh, porra, 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 porra. Venga, cinco euros apostamos. No, de eso nada. El honor. Y lo más importante, una cerveza. Bueno, dos cañas me parece un buen premio. Pero tú no eres un poco joven para unas cañas. Yo creo que para ti un zumito y ya. A ver, que cumplo 18 la semana que viene. O sea que si ganas te podrás beber tu premio la semana que viene. ¿Qué me estáis vacilando o qué? Me apuesto lo que queráis a que en una hora y media lo tengo hecho. Venga, vale. Emplearé mi magia. Pues toma. Mira a ver si haces magia con ese también. El carnet de moto lo tienes, ¿no? Eso es de primero de barrio. ¿El hierro este que llevas aquí no te deja escuchar o... es el GPS de la moto? Estudios no tienes pero hablar sabes, ¿no? ¿Quieres que salgamos a la calle y te enseño los estudios que tengo? Tampoco hace falta que te pongas así, que... que es una broma, que es tu primer día. Bueno, voy a ir cargando la moto. Ponete el cronómetro. No, mi amor, es el otro pico. Sí, sí, sí. ¿Todos los cuellos de camisa son tan incómodos o qué? Me van a salir rozaduras al final. Bueno, ya tiras acostumbrando. ¿Qué tal tu día? De lujo. He batido mi marca personal. Trece entregas en dos horas. Esa peña no sé qué hacía sin mí. Tú no vas un tonto con la moto que ya te estoy viendo en urgencias. Sí, es una mujer. Bueno, hasta luego. ¿Dónde están tus sábanas? Luis. ¡Hombre! ¿Quién es el pincel ahora? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No te escucho ni entrar? Ya, ya veo. Oye, esa camisa no es mía. Sí, sí que es tuya, pero quiero comprarme una parecida. Y me estaba probando esta a ver qué tal me quedaba. Mal. Sí, ¿no? Nada, qué broma. Bien, lo que pasa es que un poco pequeña. Ya está. ¿Qué te pasa? Nada. Cuéntame. Bueno, si quieres. Si no, no me cuentas tampoco. Vale, que no me ha pasado nada, tío. Vale, pues... Venga, cuéntame. Es por tu hermana. ¿Qué le pasa a mi hermana? Pues que siento que la estoy perdiendo, tío. Y no sé qué hacer. He pensado que quizás, cambiando algo de mí, pues... A lo mejor podría... Yo qué sé, tío. ¿Pero cambiando el qué? Pues mi estilo, mi manera de vestir. Vestirme más... Pues así, ¿cuál es eso? No, no seas tonto. A Julia le gustas así, tal y como eres. Que no, Luis, que eso era antes, tío. Y ahora ha cambiado todo. Ella ha descubierto un mundo nuevo y le encanta, pero yo no formo parte de ese mundo nuevo. ¿Cómo es la gente del bufete? Pues como dijiste tú. Mis tirados. Que van todo el día los suyos al trabajo, los papeles y... Vamos, gente seria. Sí, gente seria. Pero bueno, dentro de ese ambiente tienen ahí montado algo guapo. Tienen también una máquina de café con cápsulas. Sí, a veces me lo contó a tu hermana el otro día y le encanta ese café. Pero cuéntame más cosas del bufete. No sé cómo son. Yo qué sé. Los despachos tienen unas cortinas rarísimas. Pero rarísimas. Hola. Hola, Pablo. Eres Luis, hermano de Julia, ¿verdad? Sí. Hola. Hola. Me iba a hacer un café. ¿Quieres? Sí, uno solo, por favor. Vale. No te preocupes, que yo estoy harto ya de lidiar con la máquina esta. Es un poco lío. Ya. Eh, ¿cómo lo quieres? ¿Largo? Sí, gracias. Y cógete más cápsulas si quieres, ¿eh? Pero de estas, que son las mejores. Yo también me las llevo, ¿eh? Cuando se me acaban en casa. Ya tenía ganas de charlar contigo. Gracias. Disculpa, ¿eh? Que es que he tenido una semana un poco de locos y no hemos coincidido. A tu hermana la apreciamos mucho por aquí. Ya, trabaja mucho. Y muy bien. Oye, cualquier pregunta o algo que te surja, no dudes en ir a mi despacho y consultármelo. Si está en mi mano, te ayudaré encantado. Porque tú eres jefazo aquí, ¿no? Bueno, algo así. Me ha comentado tu hermana que estás usando tu propia moto para trabajar. Sí, claro. Bueno, pues... Vamos a ver si arreglamos eso y te damos un vehículo de empresa. ¿Sí? ¿Como un jefe? No, hombre. Pero la moto es parte esencial de tu trabajo y... Tenemos que ponértela nosotros. Igual que a toda esta gente le ponemos ordenadores, material de oficina. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que la tengo bastante castigada. Pues cuando quieras, ponte a mirar modelos y... Escoge el que más te guste. Ah, ¿la puedo elegir yo? Sí, claro. Dentro de un presupuesto. Además, me dijo Julia que tú estudiabas algo relacionado con el tema. Así que... ¿Quién mejor para escoger la moto? Muchísimas gracias. Hola. ¿Qué hacéis? Aquí, conspirando contra ti. Luis. ¿Estás robando cápsulas delante mío? No, no. He sido yo que le he dicho que se las puede llevar a casa. Bueno, yo me voy que tengo que repartir. Bueno, encantado. Encantado. Muchísimas gracias. Y mira eso que te he dicho, ¿eh? Sí. Cuando encuentres la que te gusta, me dices. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Nada, tío. Esto no entra. Pues tío, son casi igual que las de la oficina. Pues eso, casi igual. Pero que no pasa nada. Que aquí hay muchas variedades. ¿Tú quieres un cafelito? Que va. Que con el varianto que me he tomado, esto es fuerte, me ha destrozado. Claro, pero eso es normal, tío. O sea, tiene una intensidad del 10 y una acidez del 8. Claro, ¿no has notado así como un sabor acidillo en el paladar? No, lo que he notado son arcadas. Bueno, pues te pongo uno más suave. Este que es el vibranto, que tiene el suave aroma de la jungla de Borneo. Paso. Casi que prefiero agua. Bueno, pues ya me lo pongo yo, tío. ¿Y tú no quieres un café con tanto cuerpo? Ah, te hice las fotos del bufete. No están muy bien, pero bueno. A ver. Joder, cuñao, que están movidas. Ah, bueno, un poco. Pero te sirven para lo que quieres o no. Hombre, ¿me puedes hacer una idea de cómo es la decoración todo vacío? Todo vacío. Sí, pues papá, tío, todo lo que he dejado ya en la casa. Que he quitado ya los marcos con las fotos esas viejas que tenía. Ya. No, la verdad que está mucho más moderno todo esto. Pero no sabe lo mejor, ¿eh? ¿Qué? Toma, toma, toma. Sí, señor. ¿Y eso? Qué guapo, ¿no? Y menos mal que está guapo, porque con lo que me ha costado, yo no recuerdo haberme gastado tanta pasta desde la última boda que tuve en Alicante. ¿Dónde la has pillado? En una tiendita del centro que tengo ya fichada. Pero no te creas que me ha tratado bien, ¿eh? No, no. No, el primero que me ha atendido, de hecho, me ha tratado fatal. No sé si pensaba que yo iba a robar o yo qué sé. De hecho, cuando lo he comprado, me han dado ganas de volver, restregarle la chaqueta en la cara y decirle, mira, tú por idiota, te has perdido esta venta. Pues tendrías que haberlo hecho. Pues se apeñaba a comisión. Seguro que eso le hubiese dolido. Bueno, pero que me queda bien, ¿no? Se queda estupenda. Seguro que me queda mejor que al estirado ese. ¿A quién? Al pijo ese que curra con tu hermana. Ah, a Jorge. Estaba hablando hoy con él. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Un pijo, ¿no? Sí, sí. Un pijo de manual. Sí, y otra cosa, ¿no? Pero yo calo a la gente a la primera. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? ¿En qué consiste la energía nuclear? Consiste en la energía que viene de las reacciones nucleares. Vale. ¿Qué tipo de reacciones? Fácil, hay dos. La fusión y otra que no me acuerdo. Tiene un nombre muy parecido. Es prácticamente igual que fusión. La fisión, Luis. Fisión. Fisión. Eso es. Fisión. ¿Qué tal va este? Yo estupendamente voy. Ya. Oye, ¿queréis que os ponga algo de comer o de beber? Pan. Yo quiero pan. Pan. Solo. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. No, o sea, me refiero a un bocata. Ah, eso sí. Además, tengo un salchichón que me traje del pueblo que es cosita fina, ¿eh? Bueno, hazme a mí uno. Ya que estás, anda. Dos bocatas para los señores. ¿Dónde nos hemos quedado? Sí. Vale. Entonces habíamos quedado que... Había dos tipos de reacciones, que eran fusión y fisión. Vale, pues dime, ¿en qué se diferencian? Ah, esta es muy fácil. Esta me la sé, no me la digas. Eh... Es cuando un núcleo de esos... A ver. ¿Núcleo de qué? De un átomo. Eso es. Se rompe. Bien. Se dividen. Justo, se dividen. Se dividen. Y ya está, y crean energía. Ya está. Fácil. Claro. Señoritos, los bocatas. Muchas gracias. Con sus zumitos. Qué buena pinta. Lo pito, ¿eh? ¿Qué te has hecho? ¿Llevas comida? Sí, un poquito. Te quedas fatal, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Tú qué estás haciendo, tío? ¿Por qué meriendas así? No, es que se me había caído una rodaja de salchichón. No ha sido simplemente por eso. No, no es que... Vale, vale. ¿Qué ha... ¿Qué haces? Tú, tú, tú. Pero mira cómo te has puesto. Te voy a tener que prestar una camiseta. Esto no sale, ¿eh? Si no lo pones en la lavadora. Que no, no. Que no pasa nada. Si ya ves tú, esto se seca así un poco. ¿Cómo vas a ir con esa mancha a la calle? Pínsalo. Que yo te presto una camiseta y el próximo día que me veas, me la devuelves. Bueno... Ya la que has liado en un momento, ¿eh? Y pasa. No, 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 macho. Que sin pruebas no has ganado la porra. Que las fotos de las entregas las tenías que entregar en tiempo real, no cuando a ti te dé la gana. Ya. Bueno, podemos hacerlo 50-50, ¿no? No, 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 macho. Digo al bar de Medina la peor caraña de abogado que he conocido en mi vida. Localízame al mensajero. Fácil, ahí lo tienes, de chachara. Luis. Sí, señora. Necesito que vayas al juzgado a entregar un documento de vital importancia. Si no lo haces hoy, perderé el caso. Iría yo misma en coche, pero seguro que hay tráfico. ¿Podrás hacerlo? ¿Tienes poco más de media hora? Vale, por supuesto. Vale, espérame aquí, que ahora te lo traigo. Pues luego seguimos, ¿vale? El deber me llama. Bueno, lo que le faltaba al bufete. Un mensaca con aires de superhéroe. Claro, el pelota, ya lo tenemos. ¿Y tú qué? Si estás de chachara es porque ya se ha acabado los exámenes, ¿no? Pues tomo. Toma, Luis. Solo tienes que dejarlo en ventanilla, ¿eh? Por favor, date mucha prisa. Ten cuidado. Gracias. ¿O qué pasa, tío? No puedo entrar. Ya, es que necesito entregar esto, que es muy urgente, por favor. Ya, pero es que está cerrado. Es que me mata mi jefa, si no, ¿eh? Por favor, es solo esto. Lo siento. Pero, por favor. Hola. Eh, tengo que entregar esto. Muy urgente. Claudio, por favor. Por favor, por favor. De verdad que es urgente. Por favor, tengo que entregarlo hoy. Por favor. Ya, pues que tengo que entregarlo hoy. Ya, pues, ¿qué puede ser? Tengo que estar en el hogar. Ya, ya me selló el camino, ¿eh? Mira, Luis, que no me cuentes tu vida, ¿eh? ¿Era tan difícil hacer el trabajo? No. Pero... Si te juro que estaba yendo, pero... Pero... ¿Pero qué? Nada, yo qué sé, que... Que... ¿Qué, Luis, qué? Tuve una urgencia. Una urgencia. Ya. Pues para mí lo urgente era tener que entregar los documentos al juzgado. Esa era la urgencia. Yo creo que tendríais que calmaros un poquito, ¿no? Mira, Chema, tú no te metas. Vale. ¿Qué? ¿Me vas a contar la urgencia? No, no te la puedo contar. Vaya, qué raro. ¿Me aseguro que no es tan grave y lo podéis solucionar? ¿No? Claro. Claro que no es grave, no pasa nada. Eso sí, cualquier tontería que pasa en tu taller es todo un mundo. Pero que por culpa de mi hermano, al que acabo de enchufar en el bufete, vayamos a perder un caso, eso no. No, no tiene nada de importancia, ¿verdad? Julia, yo no te he hecho nada. Bueno, pues no te metas, que no es asunto tuyo. ¿Qué? Lo siento mucho. Luis, es que estoy harta, de verdad. No me puedes hacer esto. Estoy harta de tener que solucionarte siempre los problemas. Hola. Disculpe, quería pedirle un favor. Por favor, ¿podría entregarle estos documentos a la jueza Larrechea? ¿Cómo? No, no, no. Mire, esto tiene que entregárselo por las vías adecuadas. En la entrada le van a dar un papelito. Sí, 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 lo sé. Pero es que el plazo terminó ayer y hemos tenido un problema en el bufete y no... Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer nada. Se lo pido, por favor. De esto depende mi trabajo. Mire, señora, ya le he dicho que yo no puedo hacer nada. No sea pesada, por favor, no puedo ayudarla. No puede o no quiere. Y tampoco es necesario que falte el respeto. Mire, hable... Con la jueza directamente, a mí que me cuenta. Muy bien, muy amable, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Dónde se cree que va? No puedo hacer eso, puedo llamar a la policía, ¿eh? ¿Cómo que no puedo hacerlo? Si me acaba de decir que hable con la jueza. Tú también lo has escuchado, ¿verdad? Perfectamente. No, no, no. Lo que yo quería decir es que puede pedir una cita. Y si se la conceden, pues entonces después... Disculpe, señoría. María, ¿puede escucharme un segundito, por favor? Soy de Zavalbury, Leiva y Duarte, y hemos tenido un problema con un mensajero y... Le perdone, pero es que no hay manera de que esta señora entienda nada. Verá, necesitaría entregarle unos documentos porque son para un caso vital, para nuestro bufete. A ver, vamos a calmarnos, lo primero. Está bien, yo me cargo. ¿Puedo llamar al policía? No, 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 no va a ser necesario, ¿verdad que no? No, no, claro que no. No, 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 solo quiero entregarle unos documentos. De ZL y de verdad. ¿Y tiene nombre usted? Perdone, soy Julia Rojas. Y son los documentos del caso de paternidad que está llevando Carlota Duarte. Ya, a ver. No, pero el plazo de entrega de este documento era ayer. Lo sé, pero como le intentaba decir antes, hemos tenido un problema con un mensajero y no hemos podido entregarle los documentos a tiempo. ¿Algo más? Se trata de un accidente. Se lo pido por favor, señoría. Esta mujer no tiene por qué asumir las consecuencias y perder la demanda por culpa de que un mensajero no supo hacer su trabajo. Bueno, lo que sí puede hacer usted, si esto que me dice es real, es demandar a la empresa de mensajería. Más allá de eso, no sé en qué pueda ayudarle. Claro que pueda ayudarme. Los documentos tienen fecha de ayer. Además, también tenemos el certificado de entrega de la empresa de mensajería. Verás, es que el chico se ha caído de la moto y está en el hospital. Y nos hemos enterado esta mañana cuando nos han llamado. Así que he venido lo más rápido que he podido. Si no acepta los documentos, el problema no va a ser para mí. Va a ser para la mujer que va a perder la demanda de paternidad. El presunto padre quiere huir. Así que lo único que le pido es que permita que le hagan la prueba de paternidad antes de que pueda escapar del país. Por esta vez, y solo por esta vez, admitiré los documentos. No vamos a hacer pagar a una pobre criatura la mala gestión de su bufete. No, por supuesto que no. Muchas gracias, señoría. ¿Algo más? Nada más. Mira, mejor que te calle esto. Ojo, lo siento mucho. Qué bajona. Ya, es que para un tío guay que había en el bufete. Si es que todos nos equivocamos, ¿no? Que sí, que sí. Yo también os voy a echar de menos. Oye, ¿y qué hacemos con la porra? Os la bebéis a mi salud. ¿Qué ha pasado? ¿Al final te han echado? Pues sí. ¿Y Julia cómo está? ¿Yo cómo estoy? Yo muy bien, me he quedado sin curro, pero... Gracias por preguntar. Perdona, es que la conozco más a ella. Pero siento mucho que te vayas, de verdad. ¿Y esas caras tan largas? Ni que se hubiese muerto alguien. Es que le han echado. Ah, ya, ya, ya lo sé. Y si quieres, mi opinión, muy bien echado. La que se podía haber montado en el bufete por culpa de mi amigo el mensajero. La que has liado para no durar ni dos semanas, ¿eh? Eh, te estás pasando un poco ya, ¿no? Sí, ten un poquito de tacto. Mira, me voy a ir a repartir esto porque alguien lo tiene que hacer. Y me ha tocado a mí. No le hagas mi caso. No, no, es que como le haga caso le parto la boca. Juro, es que la estoy empezando a odiar de verdad, ¿eh? Le hacéis demasiado caso. Pasad más de él. ¿Pasa algo? ¿Qué le han echado? Sí, sí, ya me ha contado. Pues nada, lo siento. Mala suerte, chaval, a veces pasa. Pero bueno, ya verás que encontrarás algo, no te preocupes, ya. Por cierto, faltan vasos en el bufete. ¿Alguien ha visto a Charlie? Sí, está. Bueno, no sé. Bueno, si alguien la ve, se lo decir lo de los vasos, ¿vale? Chaval, ánimo, ¿eh? Venga. Hasta luego. ¿Dónde está Charlie? Pues yo me voy. Bueno, que vaya bien. Gracias. Hazme hueco que voy, por favor. Es increíble que sigas trabajando después de todo el fin de semana sin parar. Me estoy agotada. Pues ahora desayunamos tranquilos y ya está. ¿Y mi hermano? Ay, cuidado, chaval. Míralo. ¿Qué tal vas tú con eso? ¿Bien? Pues con mucho lío. ¿Qué tal? Y lo de decir buenos días, ¿para cuándo lo dejamos? O vestirnos para ir a clase o ayudar a poner la mesa. Bueno, ¿qué? Luis, te lo digo en serio. No te he visto el pelo en todo el fin de semana. Y encima ayer llegaste a las tres de la madrugada. A las dos y media. Bueno, me da igual. Has estado dos días de marcha en vez de estar con nosotros. Bueno, y yo también he estado aquí todos los días y lo único que he visto es tu chepa doblada encima de esos papeles. ¿No? Pues que sepas que estos papeles son mi única oportunidad de progresar en el bufete. ¿De progresar cómo? ¿Trabajando todos los fines de semana o qué? Ah, muy bien. Y me lo dices tú, ¿no? Claro, es mucho mejor no tener trabajo. Ahora que te han despido del bufete tienes una gran experiencia. Bueno, pero tampoco machaques al chaval. Que a todos nos han despedido alguna vez. No, Chema, a todos no. Hay algunos que no nos podemos permitir estar en pijama un lunes por la mañana. Ni pasarnos el día delante del móvil esperando a que nos lo hagan todos. Déjalo ya, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a calmarnos un poco, desayunar tranquilamente. Va, te sirvo un café y cálmate, ¿vale? Va. Chema, ¿pero qué haces? Perdón, perdón, perdón. Espera que este paño es absoluto. No, no. Muy bien. Sí, sí, así lo estás arreglando, ¿eh? ¿Sabéis qué os digo? Que después de todo el curro que me estoy metiendo, lo único que podríais hacer, lo único, es tener un poco de respeto. Pero por lo visto aquí la única que se preocupa por lo que necesiten los demás soy yo. Así que muy bien, ¿eh? Muchas gracias por nada. ¿Qué ha sido sin querer, tío? Hola, tronco. Estoy ya en la calle. Tenemos que ver, nos quedamos en el parque a las seis. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Hola, tío. Hola, tío. Hola. Y nuestro siguiente concursante es Diana García. ¡Julia! Ven, que acaba de empezar el Masterchef y han cogido a un figura que te va a encantar. No, ahora no estoy para ver la tele. Tiene mucho trabajo, ¿no? Sí, bastante. Esta semana va a ser un poco complicada. Bueno, bajo un poco el volumen, si quieres. Yo te puedo hacer un hueco en la mesa, que ya me estudio mañana lo que me queda. Esta semana voy a tener mucho trabajo y voy a estar muy estresada. Así que es mejor que me baje a casa de Olivia. Vale, pero vas a volver muy tarde. Lo digo, para que te esperemos para tomar un café o algo. No, chicos, voy a tener muchísimo trabajo. Y creo que es mejor que me quede ahí unos días. A ver, que solo van a ser tres o cuatro días. Va a ser lo mejor para todos. Así yo estoy tranquila y no os molesto. Pero has ido por lo que ha pasado esta mañana. Yo te juro que no te quería manchar los papeles, no era mi intención, no va a volver a pasar. Que no, que no es por eso. Es por los pósteres. Yo quito todo esto y lo vuelvo a poner como antes. Tema, a ti los pósteres te encantan, déjalos. O por la alfombra. Si es por la alfombra, que le den a la alfombra. Que no, que no es por la alfombra. Ya. Es porque me echaron del bufete, ¿no? Sigues mosqueada. Chicos, de verdad, que no es por nada de eso. Y quita a ti esa cara, por favor. ¿Y qué cara pongo? Si me has dejado loco. Yo estoy igual, es que no me lo esperaba. No entiendo nada. A ver, que no me voy... Sí que me voy, pero no quiero decir que... Que solo van a ser unos pocos días. Y que no me estoy yendo a Australia, me estoy yendo al piso de abajo. Tampoco es para tanto. Pero, ¿cómo que no es para tanto si esta es tu casa? Es nuestra casa, ¿no? Eh, mira. Esta semana voy a tener muchísima presión y voy a estar muy estresada. Y lo último que quiero es pagarlo con vosotros como esta mañana. Luego, cuando me he ido, me he sentido fatal por haberme cabreado tanto. Chema, de verdad, que no es nada grave. Ay, quita de esa cara de huerfanitos. Venga. Y no te quedes dormido mañana, ¿eh? Intenta llevar a la primera clase, por favor. Sí. ¿Me lo prometes? Que sí. Si quieres, te llevo yo la mochila. No, si no pesa nada. Solo me llevo un par de trápicos y el neceser. Tú tranquila, que de este me ocupo yo. ¿Vamos a estar bien aquí los dos, o no? No lo sé. Que sí, la casa para nosotros dos solos. Suena bien, ¿no? No suena mal. Te la llevo yo si quieres, de verdad. Que no, de verdad. Ah, y no os acostéis tarde que estoy en el piso de abajo y me voy a enterar de todo lo que hagáis. Bueno, me voy a bajar. Supongo que un par de días de descanso, pues no... No van a ser para tanto. Claro que no. Además, estas cosas les viene bien a la pareja. Solo va a ser un tiempo. En cuanto me quiera dar cuenta, ya estás aquí otra vez. Me voy a bajar, que Oli no sé a qué hora se va a dormir. Vale. Que descanses. ¿Y tú? Chao, Luis. Chao. Ahí. Arriba, ¿no? Vamos a verla a tener un rato. Hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Y eso? Cerrando un manguito, tío. Mira. A ver. Va. Me estoy desangrando y yo me estoy mareando un montón, ¿eh? Pero, ¿qué dices? Si no tendrá ni dos centímetros. Tú no sabes la impresión que me da a mí la sangre, ¿sabes? Ya lo veo, ya hablan. Venga. Esto hay que desinfectarlo. Y limpiarlo. Sí. Pero vas a tener un montón de cuidado, ¿a que sí? Yo lo sé. Ofrécelo por las almas del purgatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una frase que decía mi tía Loli cada vez que nos hacíamos baño. Bueno, el purgatorio es tuyo. ¿Pero qué dices, chaval? ¿Por un corte ridículo? No, te lo estoy diciendo por tu hermana. Y yo aquí me estoy desangrando y tú la ves por algún sitio. ¿A que no? Joder. Ay, ay. Bueno, esto ya está, ¿eh? Desinfectado. Sí, perfecto. A ver, Dios. Ya está. Yo voy a perder a tu hermana, tío. ¿Cómo vas a perder a Julia? ¿Qué dices? Por irse unos días a casa de Olivia. Ya está, se ha ido por curro. El curro es lo que me da mal espina. Y por el curro es por lo que yo no la veo. Vamos a ver, la tienes en el piso de abajo, ¿eh? Que necesitas cualquier cosa, pues vas y se lo dices. Ya está, de excusa. Mira, que necesito azúcar, que necesito aceite. Hoy para desayunar no había aceite, por cierto. Oye, pues puede ser eso, ¿no? Pues claro. Bueno. No, pero mejor no. Es que no quiero agobiarla. Por la noche hay que mirar esto, ¿eh? A ver si está infectado o no. Y en un rato te pones la tirita esta. ¿Vale? Vale. Gracias, niño. De nada. Vete poniendo a la mesa. Que los filetes van a estar ya, ¿eh? Vale. Buenas. Hombre, ¿día libre oye o qué? No, hoy solo la tarde. Ah, solo la tarde. Qué bien vives. Hombre, algo bueno tenía que tenerse el jefe, ¿no? Además que me siento inútil con el dedo. Claro, con el dedo. Claro. Ah, eres muy graciosito tú, ¿no? ¿Tú qué tal estás? Yo bien, un poco perdido. ¿Tu dedo qué tal, en serio? Bastante mejor. Pero prefiero guardarme los nueve restantes, no vaya a ser que me rebanen el dedo otra vez. Estoy muy descentrado últimamente, tío. Pero muy descentrado, ¿por qué? Por lo de Julia. En serio. Sácatelo del coco, tío. Sí, Julia está aquí abajo. Mira. ¡Julia! ¿Qué haces? ¡Eh, Julia! Si está en el trabajo, cállate ya. ¿Y qué? Pero si estuviese abajo, no se hubiese escuchado. Es como tenerla aquí en casa. Píllate esto. Voy. ¿Un abrazo? ¿Uno? Un minuto. ¿Listo? Hielos no coges. A lo mejor nos haría falta un poco, ¿no? La noto un poquillo... No, está fresquita. ¿Y dónde pongo las patatas? Encima de la canapeta. Por ahí. Bueno. A ver, nos habíamos quedado en el tema este del ejército. Ahora aquí había que calcular la presión. ¿La presión? Sí. Pues está con aplicar la fórmula de la presión, ¿vale? ¿Te la sabes? Vale. Oye, tío, yo ya me lo sé. ¿Perdona? No, que como estás con el móvil, tío, si no me vas a prestar atención... No, 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 es otra cosa, ¿no? No, es porque estoy hablando con un colega de Alemania. Ah, un colega de Alemania. Sí. No, no, claro, no. Entonces está totalmente justificado que no me hagas ni caso. No seas agonías. Acabo ya. ¿Y qué tal tu hermana? Mi hermana, bien, normal, no sé. ¿Por qué? No, porque como esta última semana apenas ha pasado por mi casa y tal... Digo, a lo mejor es que el novio la ha llevado en moto al trabajo, ¿no? No, no sé. No, pues es raro eso. Sí. Ah, bueno, puede que sea porque está pasando unos días con la vecina de abajo. Por tema curro, para concentrarse y todo eso, ya sabes. ¿Pero lo han dejado? No, no, no. O sea, es por tema de trabajo, más que nada. Pero vamos, que yo creo que es mentira. ¿Por? Porque no, tío. O sea, ellos no hablan de esto delante mía, pero yo me lo huelo. Eso se huele, tío. O sea, no, no están igual. Ya ves. ¿Qué dices, tío? Mira lo que me dices. ¿Qué significa eso? Yo qué sé, si no es alemán. O sea, tienes un colega alemán. Sí. Bueno, no, o sea, no es alemán. Era del barrio. Pero cuando vino la crisis y todo eso, él fue el único avispado. Que lo vio de lejos y dijo, yo me piro. Y ahora tiene un taller guapísimo y se está forrando. Yo bien. Oye, ¿y le puedes preguntar a tu colega cómo se dice quiero salir contigo en alemán? Sí, pero ¿por qué? Pues por una pibe al instituto. Que si se lo digo en alemán, sabes, me tiro más el rollo. Oye, tuercas. Mira, que tengo aquí un colega, un poquito baboso, que quería preguntarte cómo se dice ¿quieres salir conmigo en alemán? Tío, baboso no curioso, ¿sabes? Es para tirarme el guisante un poco. Dile a tu colega, el baboso, que eso no lo sé decir, que solo sé decir quieres acostarte conmigo. ¿Te vale? Qué va, tuercas. No, no. Mi colega no sé cómo una rosca. ¿Cómo? Qué chaval eres. Si yo te contase, fliparías. Sí. ¿Te echo un poquito? Sí, me quedo hasta las tantas. A ver, tuercas, capullo, que yo no sé alemán, ya te lo he dicho. ¿Qué dices? ¡Qué feliz cumpleaños, campeón! ¡Que no me he olvidado! ¡Qué feliz cumpleaños! Muchas gracias, tío. Feeling danke. ¿Cómo te va todo por allí? ¿Qué pasa, cuñado? Quita eso. ¿No ha sido clase hoy o qué? Sí, un rato. ¿Tú por qué llegas tan pronto? No, por nada. Bueno, en realidad sí, porque me tengo que duchar y hacer unos arrecados por el barrio. ¿Y eso qué es? ¿Qué idioma es ese? Es todo alemán. Es el tuercas. ¿Ah, el tuercas? ¿Sigues en contacto con él? Sí, nos mandamos algún mensaje de vez en cuando. ¿Y cómo le va la vida? Bien, bien, bien. Ahí sigue con el taller, forrándose. Bremel era donde estaba él, ¿no? No. Bremel. Bremel, Bremel. Muy bien. Oye, ¿sabes algo de mi hermana? Pues nada, es que esta mañana he bajado a casa de Olivia, pero estaba de malas porque la explotaron en el bufete. Yo creo que ni hoy va a salir a su hora. Pero bueno. Ya. ¿Tú tienes planes para esta noche? No, ¿qué va? Pues si quieres, lo que podemos hacer es pedir unas pizzas y nos vemos una película. ¿Eh? Bueno, bueno. ¿De buen plan o no? Sí. Bueno, tú que yo me voy a hacer una pasta. ¿Tú quieres? No. Por cierto, que yo no... yo no voy a usar esta chaqueta. Si la quieres, pues si no la voy a regalar. Y a ver si te vale. ¿Eh? Si no, la vas a usar. Yo le voy a comprar la... la... la galería de tu madre. Chavales, ayúdame a mover esto. Por favor, allí. ¿Oye? Venga, dos, tres. ¿Vale? ¿Vale? ¡Voy! ¿Necesitáis ayuda con algo? Ahí ya está. Toma. ¿Todo? Hola, feliz. Hola. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. A vosotras me venimos. Ahora nos guardamos esto. ¿Y lo hemos hecho para que Luis no esté en casa? No, porque le he dicho que al repartido se le había roto la moto y que fuera él a por la pizza. Muy bien. Y, Chema, que gracias por haberte ocupado de todo. Si no llega a ser por ti y por Olivia... Ya sabes que yo lo hago de mil amores. Y que por ti hago lo que haga falta. Y yo por ti también. Alex. Toma. Se ve que se quieren, ¿eh? ¿Cómo? ¿Chema y Julia? ¿Sabes qué pasa? Que el amor es un sentimiento bastante complejo, ¿sabes? Sí. Con el tiempo ya lo irás descubriendo. Yo debería dar conferencias sobre el tema. Es que soy como una especie de... ¿Sabes? ¡Sorpresa! 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 No hay pena que tenías. Oye, me gusta mucho tu chaqueta, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. Esa es guapísimo. Justo antes de entrar he estado planeando matarte, ¿eh? Lo sé. ¡18 ya, eh! ¡18! Te va a dar suerte ese número, ya verás. Bueno, a ver. Que lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma. Hola. Que lo ha hecho un colega mío, que le molan las motos. Muchas gracias. Espero que te guste. Qué guapo. Hombre, rubia. No lo abres ahora. Sin fría. Que te guste tu descapes y felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias. A ver las niñas. Bueno, que diga unas palabras, ¿no? Sí. Que hable, que hable, que hable. Vale, 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 vale. A ver, que, pues, no sé, que esto es una pasada. Que casi se me cae la pisa de la impresión. Que muchísimas gracias por venir todos y que sois geniales. ¡Y fiesta! ¡Oye! Bueno, ¿qué? ¿Cómo haces? 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 ¿Qué pasa, tronco? ¿Haces fiesta en un minuto, ok? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Chao. Chao. Oye, ¿y este rollo chingero? Qué guay, ¿no? Estás muy guay. Cariño, deja de preocuparte tanto y disfruta un poquito. Es que no lo puedo evitar, Oli. Ya sé que no está bien, pero es que no me gusta que se relacione con los chicos del centro de reinserción. Bueno, pero en esos sitios también hay buena gente, ¿no? Son chavales que han metido la pata y, bueno, pues también tienen derecho a reformarse. Si no, ya me digas para qué sirven esos centros. Esa es verdad. ¿Qué te ha dicho? ¿Es él? Sí, es el tal huevo. Lo sabía. Pero no estaba en la cárcel por un robo este. Pero acaba de salir. Y me ha dicho que ha estado llamándole a tu hermano durante toda la semana, pero que él no se lo ha acogido. ¿Y entonces por qué ha venido si nadie le ha invitado a Chema? Tranquilízate un poco, por favor. Chema tiene rajao. Y además es que está saliendo todo genial. Está todo el mundo encantado. Vamos a disfrutar un poco. Mira que he conseguido hasta la tarta. Es como invierno y verano. ¿Y luego te vas a quedar? Sí, claro que sí. Si no, ¿quién te va a ayudar a recoger todo esto? Vale. Venga, vamos. No, bueno, tienes tevia. Muy bien. Tienes tevia de pistacho. Hombre, ¿qué pasa, tuercas? ¿Qué me llamas desde Alemania? Qué guay. Oye, que muchas gracias por el mensaje que me enviaste, por mi cumple. Sí, me montaron un fiestón sorpresa y te cagas. Sí. Sí, estoy sentado, estoy desayunando. ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, pues mil gracias. Sí, me lo pienso y te digo algo, ¿vale? Venga, chao, tío. Muchas gracias, ¿eh? Tanque. Frankfurt. Auf Wiedersehen. Ángela Merkel. Venga, chao, tío. Venga, chao. Tschüss. ¿Qué haces, Luis? ¿Qué estás diciendo? Le mando una notición, pero no te puedo decir nada, lo siento. Vale, te lo cuento. Pero de esto ni muevo a mi hermana. Que sí, pero... Hasta que llegue a casa, ¿vale? Que sí. Me han pillado con trabajo. ¿Qué? ¿Dónde? Deutschland. En Alemania. Hola. Uy, ¿a qué vienen esas caras? ¿Pasa algo? No. O sea, sí pasa, pero nada malo. Pues nadie lo diría viéndose las caras. Bueno. Resulta que he conseguido un trabajo. Pero eso es una noticia. No, no, espera, escucharlo entero. En Alemania. ¿En Alemania? Sí, que he conseguido un trabajo en Alemania. ¿Te acuerdas del Tuercas? No, no me suena. Sí, el... El chavalito este que abrió un taller de mecánica y que lo tuvo que cerrar por la crisis. Sí, sí. ¿Y el Tuercas está en Alemania? Sí. Se fue allí, montó un taller allí, le han ido las cosas súper bien. O sea, y además sabe un montón de alemán. Ya sabía que ibas a poner esa cara. O sea, primero me pides que me responsabilice de mis cosas y luego decido algo yo por... No, pero Luis no es eso. ¿Entonces qué? Pues que entiendo que hay chavales que necesiten emigrar para buscarse la vida, pero tú, pues, tienes la oportunidad de trabajar en el taller de Chema. Sí, ya sabéis, me lo he dicho yo. Ya, pero es que no quiero que me des trabajo por ser tu cuñado. Y yo me quiero independizar. Y con lo que pagas, pues... Bueno, menos es nada, ¿eh? A ver, un momento. A lo mejor lo de Alemania, pues... no es mala opción de futuro. Bueno, me tendría aquí la semana que viene. ¿Y las clases de la FP? Da igual, esto me sirve como prácticas. O sea, el título me lo voy a sacar igual. Yo lo quiero aceptar. Es una muy buena oportunidad. Aparte, ya soy mayor de edad, no necesito tu permiso. Pero, no sé, sí que me gustaría contar con tu apoyo. Y tienes mi apoyo. Siempre lo vas a tener. Y el mío. Es mi jefe. Sí, Jorge, dime. Los documentos del caso Quijano... No los sé, espera un momento, ¿eh? No cuelgues. Jorge, que sí, que lo tengo yo, perdón. Ha sido un fallo. ¿Necesitas revisarlos? Claro. No, no, son muchas hojas. Yo te lo llevo sin problema. No, de verdad, que no me cuesta nada. Vale, muy bien, hasta ahora. Que se los tienes que llevar, ¿no? Sí, los tiene que revisar para mañana. Bueno, yo te llevo en moto. No, no te preocupes, sí, es un momento. No voy a tardar, pero no me esperéis para cenar. Luego hablamos de Alemania. Pero bueno, que es una noticia maravillosa y yo me alegro mucho por ti. Bueno, hasta ahora. ¿Tú crees que se alegra, de verdad? Pues no, no sé qué decirte, cuña. Yo no sé lo que le pasa a tu hermana últimamente por la cabeza. Lo que tengo entre manos es un negocio brutal. Es la bomba. Pero me quedo justo, necesito un poco de efectivo. Digamos, nada escandaloso, no ninguna fortuna. Es simplemente, como te diría, un poco de cash. Pues para poner el producto en marcha y para darle un empujón. ¿Cómo lo ves? Me puedes presentar a tu amigo el distribuidor, ¿no? ¿El huevo? Ese. ¿El huevo de cash anda, no anda muy fina? No, 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 pero no quiero dinero. Lo que estoy buscando es su canal de distribución. Lo que necesito es que me venda unos cientos de ejemplares, que por cierto, se venden solos, ¿eh? Pero si se venden solos, ¿por qué no los vendes tú? Porque no tengo tiempo. Es que estoy cerrando una cosa más complicada. Es un trato con una distribuidora que tiene muchísimo trabajo. Entonces yo no puedo dedicarme a eso. Pero sin embargo, me interesa mucho medir a nivel de marketing cualitativo el nicho en el que se mueve el huevo. ¿Entiendes? Pues no, no entiendo mucho. A mí como si me hablas de marketing cualitativo o marketing del tío vivo. Pero bueno, da igual. Me caes bien, así que te voy a ayudar. Eres estupendo. Entonces va a venir el huevo, ¿le has llamado? No, pero vamos, siempre anda por aquí cerca, o sea que le mando un mensaje y ya está. Ah, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? De todas maneras, te voy a dar un par de consejos para cuando hables con él, ¿vale? Ok. Vale. Lo primero, no le digas que eres el de los cigarrillos. Vale, no se lo diré, ¿pero por qué? Porque como salieron defectuosos y tal y cual, pues menos que... No eran defectuosos, eran vintage, o sea que no había piezas de recambio. Vale. ¿Vale? Vale. Pero está claro, nada de cigarrillos. Pues eso. Y... Vale. Te vas a poner esto. Porque para el huevo así vas vestido como un notario. Hola. ¿Un notario? No. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué palada que tengo, macho. Venga, cómo está. ¿Eh? Vale. Vale. Venga. Ya está. ¿Qué más? Ya está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo? No, no, no. No, nada. ¿Cómo que nada? A ver, que pareces una mujer. A ver, es por lo de... Por lo del curro este de Alemania, que me han cogido yo. ¿Que te ha salido un curro en Alemania? Eso es fantástico, macho. ¿Y a qué estás esperando? Bueno, pues es que me da igual. No, no, me da igual. Sácalo, sácalo. ¿Qué tenéis? Tienes aquí una churri y no te deja. No, que va, que va, que va. Eso no es. Entonces, ¿cuál es el problema? Alemania es mucho Alemania, macho. Si yo te contara. ¿Tú has estado aquí? Vamos, bueno. Ya está. Conozco Alemania, vamos, de arriba abajo. Menudo. ¿Sí? ¿Has estado en Bremen? En Bremen, precisamente, no, pero como si hubiera estado. Porque conozco perfectamente el espíritu alemán. En los años 60, Alemania era la gran meta. Era el dorado, la meca, el santo grial de todo trabajador. Porque la historia se repite. Va en círculos, no va en línea recta. El récord sí, récord sí. Es una teoría que estuvimos estudiando Alex y yo el otro día de un filósofo italiano. Descubrió que la historia no transcurre en línea recta, sino que va hacia adelante y de repente vuelve hacia atrás. Para volver a avanzar. O sea, es como si coges impulso para avanzar, ¿no? Lo que no sé es si eran círculos o en espirales o algo así. Pero da igual. Lo importante es que la gente está yendo como en los años 60. Porque ahí es donde están las oportunidades. Y lo más importante, ¿dónde están los euros? ¿Eh? Y otra cosa más importante todavía. ¿Cuál? Los serios que son. Para los negocios. Aquí se le llama cuadriculados. Que si no, ganan al fútbol. Pero son estupendos. La palabra de un alemán. Pa' mesa. No como aquí, que aquí cada uno hace lo que quiera. Míranos. Aquí tú y yo, haciendo negocios, esperando a un menú. Ahora, a mí lo de la seriedad no me convence mucho. Y mi indundi tampoco, que es mi colega. Y bien majo que es, ¿eh? Qué estupendo. Pero a nivel empresarial, es un mi indundi. Ya, ese no es el problema. El problema es mi hermana. Que no sé cómo se lo va a tomar cuando se lo diga. Ya le he adelantado algo, pero... Cuando le diga que lo tengo decidido, no sé cómo va a reaccionar, tío. Te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo. Con mi mujer. Pero, lo hacen porque nos quieren. Lo que pasa, que las mujeres son demasiado precavidas. No tienen ese espíritu de riesgo que tenemos nosotros. Está claro. Déjame pensar. Mira, ya está. Cuando hables con ella del tema... Sí. ...nunca a solas. ¿Por qué? Porque si estás con gente, ella tendrá que adoptar una postura de hermana mayor, comprensiva, y sobre todo, no quedar con una sensiblona que no quiere que tú te vayas a... ¿Entiendes? No, no. Ahora que lo dices, puede que funcione eso. Hombre, te lo digo yo. Mira, el huevo. ¡Hombre! Dice que está aquí al ladito. ¿Sabes cuáles son las escaleras que hay aquí al lado? Pues... Nada, no, espera ya. Oye. Gracias, chaval, tío. A ti. Eh, como un majo. Hasta luego. ¿Y nos vamos de boda? ¿Te imaginas? ¿Qué te gusta, tío, un evento, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal? Pues he venido a veros. ¿Qué tal, Maca? Hola, Luis. ¿Cómo te va todo? ¿Qué haces? Pues bien, tengo algunas novedades, pero prefiero no contarles que se me gafa. Pero he venido a ver a mi hermana. Pues ahora mismo creo que está ocupada. Siéntate, pues si tienes que esperar un rato y yo voy a avisar a Julia. Vale. Bueno, ¿y si paso a dar una vueltita y así saludo a la gente y eso? Ah, pues mira, casi que mejor. Seguro que se alegrán un montón de verte. Vale, pues nos vemos. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Pero ahí se va muy grande. Pero un desastre, mensajero. No sé si me responden... ¿Qué pasa? ¿No se trabaja en este bufete o qué? ¡Ey, Luis! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿A qué se debe que no sonras con tu presencia? Pues que he venido a ver a mi hermana. Y de paso a saludar. O despedirme. Lo más seguro es que me vaya a Alemania. ¿Alemania? Sí, pero es un secreto. De momento no lo sabe nadie. De hecho, he venido a decírselo a ella. Joder, qué rápido todo, ¿no? Pues sí. Pero he escuchado que si lo digo delante de mucha gente no me podrá decir que no. Tú estás tonto. Eso no se hace. Ya no sé si le va a hacer mucha gracia que no se lo hayas dicho a ella primero a solas. Pero así se tiene que tragar el disgusto. Sí, pero no es lo mismo tragarse el disgusto que olvidarse de él. No sé. Yo creo que a lo mejor se enfada un poco más. ¿Tú crees? Bueno, no sé, que es tu hermana. Tú la conoces mejor que nosotras. Piénsatelo. Ya, ya, eso estoy haciendo. ¿Y? No sé, igual tenéis razón, sí. Bueno, tampoco te agobies. No sé, tiene que ser difícil gestionar un tema así. Me piro. Y espero que no me veas, ¿vale? Chao. Oye, pues cuidadito conmigo, que yo controlo lo más grande del mundo germano, ¿eh? Ah, sí, no me digas. ¿Cómo se dice en alemán autobús? Es que es malísimo. Es muy malo, ¿eh? ¿Y tú sabes que yo he aprendido a decir buenas noches en alemán ya? ¿En serio? Sí. A ver. Gutenacht. Olinzien. Oye, qué guay, ¿no? Qué súper acento. ¿Qué? ¿Y cómo se dice hacer el amor en alemán? Kama Kruchen. Es que es muy antiguo ya ese. Bueno, bueno, otro, otro. ¿Cómo se dice en japonés campeón zumbarinístico? Hola. ¿Cómo? Yo toco fondo. Madre. Pero qué contentos, ¿celebramos algo o qué? No, lo que pasa es que estamos practicando el alemán en honor a tu hermano, que se nos va para el norte. ¿Cómo? No, lo que quería decir que a lo mejor decide irse y hacer un viaje. ¿Ah, sí? He decidido que me voy a ir a Alemania. ¿Cómo que has decidido? ¿Y con quién lo has decidido? Porque que yo sepa habíamos quedado en que hablaríamos tranquilamente tú y yo sobre ese tema. Bueno, pero ya tengo 18 años. Voy a hacer lo que yo quiera. Muy bien. Vas a hacer lo que tú quieras. Perfecto. Ya veo que la opinión de tu hermana aquí no pinta para nada. ¿Qué? Sí. No, estoy reunida en casa, dime. Claro, no, no está bien. ¿Y has hablado con él? Entiendo que estés cabreado, pero he estado pensando y creo que no has enfocado bien el caso. No, no es eso. Creo que es importante que organicemos una reunión todos juntos. Jorge, escúchame. Solo te pido, por favor, que organicemos una reunión con las dos partes y ya está. Muy bien. De nada. Hasta mañana. Bien. Luis. Que no quería hablarte así, lo siento. Pero me sabe mal que, no sé, que no quiere saber mi opinión para tomar una decisión así. Pero si ni me escuchas. Es una oportunidad muy buena. Aparte que me puedo sacar la FP. Me sirve como prácticas. Alemania es la meca de la industria. Ya lo sé. Ya lo sé. Y tienes toda la razón. Soy yo que tengo que tranquilizarme. Se me hace muy raro pensar que nos vamos a separar. Y no puedo evitar que... Que no puedo evitar imaginar que te va a pasar algo malo. Yo te prometo que volveré pronto. Voy a estar aquí antes de que te des cuenta. ¿Hola? ¿Hola? Uy, ¿qué pasa? No te vas a creer lo que me he encontrado en el trastero. ¿Bueno o malo? No, no sé. No. ¿Estaban en el trastero? Sí. He ido a mirar a ver si había cosas mías para llevarme y mira. Oye, ¿no habrás estado cotillando en mis cajas? No, no he estado cotillando en tus cajas. He ido a mirar a ver si había cosas mías. Ya te vale. Ay, perdona. Qué recuerdos, ¿eh? ¿Cuántas horas habremos jugado? Miles y miles y miles. Yo creo que es una de las cosas que más fuerte me ha pegado en la vida. Me la regaló papá antes de que mamá se fuera. ¿Tú te acuerdas del día del lumbago? Sí, sí. Es verdad. Buah. El tío no se podía ni mover, pero ahí seguía, ¿eh? Picadísimo. Estaba en el suelo muerto de dolor mientras nosotros le seguíamos ganando. Y a ver qué va a salir por aquí. Mira. No, las gafas del abuelo. Y mira. Qué bonita. Bueno, bonita, bonita, ¿no? Era la caja de las joyas de la abuela. Oye, mira esto. Un loro. Madre mía, ¿cómo está? Si está lleno de polvo. ¿Funcionará? La princesa Jaguar. Mira, ahí quedan entradas. Te dice Jaguar. Es francés, Jaguar. ¿En serio? Oye, 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 que esto tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, 55 bailarines y cantantes. Disfraces. Un espectáculo impresionante. Va, que yo invito. Bueno, vale, como quieras. Pero vamos, la feria del motor es una vez al año, ¿eh? Bueno, va. Vamos a pillar entradas. Que quedan muy pocas. Bueno, vale, pero ve tú. Yo no puedo. Pero, ¿por qué eres así, Luis? O sea, que no te van a tachar de la lista de tipos duros por ir a un musical. Pero vamos a ver, que es en serio. Que tengo que ir a por el certificado de lo del médico para irme a Alemania. Bueno, pero luego nos vemos. ¿Así le damos punto la sorpresa a tu hermana? ¿A qué hora? ¿A las 7? 7 menos 10 que nos conocemos. No, vale. 7 menos 10. Hasta luego, Olivia. A la 7 menos 10, ¿eh? En punto. Que te conozco. Oye, ¿y si se queda hasta las mil trabajando o qué? Que no, tú quédate tranquilo, que yo he estado hablando con ella antes y sé que va a salir enseguida. ¿Y no va a sospechar nada? ¿Qué va? ¿Tú te crees que Julia piensa que yo le regalo así cosas como así o qué? Es verdad, nunca le regalas nada, o sea que... ¿Y las entradas cuánto te han costado? No, eso no te lo voy a decir. Venga, dímelo, si no me voy a asustar. 60 pa' dos. Bueno, tampoco es tanto. Eso son 20 cada uno, ¿no? No, no, 60 cada una. ¿Cada entrada? Ostras, esos son... 120, 180 huracos. Mucha pasta, ¿eh? Mucha. Mucho más las cosas. De verdad, no te preocupes. Bueno, gracias por aguantarme. ¿Qué hacéis aquí? Hola. Bueno, yo me voy, nos vemos mañana. Vale. Chao. Pues nada, ya vení a ver a mi novia. ¿No es la jefa de todo esto? La manda más. Sois unos actores malísimos. A ver, ¿a qué habéis venido? ¿Qué queréis? A nada, a nada. No, de verdad chicos, ¿en serio que solo habéis venido para esto? Sí, ¿a qué hemos venido si no? Sí, sí. Nos gusta venir aquí a charlar. La decoración es muy bonita. Ya. ¿Me vais a decir a dónde me lleváis? A casa. No, Chema, te lo digo en serio. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Pues miedo me dan vuestras sorpresas. Venga, vamos. ¿Qué? Además, ¿cómo? No, 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 oye. Cómo bailaban esas tías, ¿eh? No, y además, sin dejar de cantar. Yo he flipado, ¿eh? Eso era playback, seguro. Que no, que no, que no era playback. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser playback? ¿Cómo van a cantar dando esas volteretas? No, no, porque llevan los microfonitos estos que parecen verrugas gigantes. Pues, pues, ensayan mucho tiempo, por eso. No, es que solo había que verlos. ¿Tú sabes la de horas que tienen que meter para llegar a algo así? ¿Y la cantidad de gente que había en el escenario? O sea, por lo menos había 30 o 40 personas, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo he pensado en eso, en los sueldos más o menos de la gente. Por eso cuesta tan cara la entrada, ¿eh? Cela. Ay, chicos, muchas gracias, ¿eh? De verdad. Sé que os ha costado mucho dinero. A mí no, ¿eh? Al Chema. Yo no estoy para esos lujos. Que no, que en realidad no nos ha costado tanto. Es que hacía un montón que no disfrutábamos los tres juntos de algo, ¿no? Es verdad. ¿Qué hora es? Las 10 y 5, ¿por? Y 7. Y 7. Que siempre te lo digo, que tienes dos minutos atrasados. Que yo me voy a ir, porque tengo unos colegas aquí en un bar de al lado y no sé si llego. Vale. Bueno, vete, vete, vete. Pero no tenéis mucho, ¿eh? No, si es para despedirme, ya está. Vale. Hasta luego. Nos vemos en casa, chao. Hasta luego, Goli. Chao. Hombre, ¿qué haces tú ahí? Anoche triunfaste, ¿eh, cuñado? ¿Tú de dónde vienes? Pues que como soy un tío encantador, he bajado a por bollos y café. ¿Qué te parece? Que si no, Julia y tú no arrancáis el día. Gracias. No es muy cómodo, ¿no? El sofá este. Es lo que hay. Voy a hacer café. Oye, por cierto. Te voy a dar un consejo, ¿vale? No es que yo sea muy bueno dando consejos, pero bueno, te lo voy a dar. Te tienes que querer un poquito más a ti mismo. No estés tan encima de mi hermana. ¿Entiendes lo que digo o no? Eh, hola. ¿Hablo con alguien? ¿Chema? Buenos días, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Eso digo yo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes esa cara? No sé, que ella era Chema hace un momento. ¿Quién era Chema? Tú, por lo visto. Ay, mira, no le hagas caso que mi hermano cuando se levanta está muy tonto. Bueno, ¿me intentáis volver loco aquí o qué pasa? Venga, vámonos. Pero, espera, ¿no desayunáis o qué? No, vamos a desayunar el bufete. Pero he comprado bollos y café. Es que si no, no llegamos. Pero gracias. De nada. Chema, nos vamos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que vaya bien. ¿Qué te pasa? No, no. ¿Esto es para mí? Sí. ¿Y cómo es que has venido? Pues que andaba por el centro haciendo unos recaos. ¿Se lo has dicho a Julia? Porque creo que entraba justo a una reunión. No, y a mi hermana mejor no le digas nada. Está empeñada en que no me va a dar tiempo a hacer todo antes del viaje. Vale. Pues te guardo el secreto. Oye, ¿y Charlie? Pues se lo he dicho, pero estaba muy liada, que no le daba tiempo. Bueno, así al menos te veo a ti. Te vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Yo también os voy a echar de menos. La verdad que me da mucha pena marcharme. Es que, ¿por qué lo has decidido todo tan rápido? No sé, Karol. Siento que este es mi momento. ¿Sabes? Con las prácticas de la formación, el taller del tuercas, es como que todo cuadra. No sé, ¿lo tienes tan claro? Tan claro, tan claro no lo tengo. Pero es que si mi hermana ve la más mínima duda en mi decisión, es capaz de convencerme. Para quedarme, lo sé. Pues voy a tener que hablar con ella, a ver qué hacemos. No sé, es que aquí estoy como agobiado. ¿Sabes? Como atrapado. Si al menos tuviera con quien... Bueno, si no tienes a nadie, es porque no quieres. Sí. Ojalá fuera tan sencillo. ¿Sabes qué? Ahora me arrepiento de no haberle prestado más atención a eso. Tienes un morro. Yo creo que salir de aquí me va a hacer bien. A lo mejor podríamos organizar una escapada e ir a verte. Eso estaría guay. Pero tendría que ser ya. Porque no menos que he cantado un gallo, estoy aquí en Madrid otra vez. Bueno, pues ya me voy por aquí. Sí, te echarán en falta en la oficina. Si solo basta que me necesiten y no esté. Es para que te mate. Te lo sigo bien. Te lo sigo bien. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué te cuentas? Nada. Aquí disfrutando de la libertad. Es verdad, qué chungo eso. Era muy distinto aquello. Hombre, es otra cosa, sí. Lo más chungo era mi compañero de celda. ¿Por qué? ¿Te trataba como un mafioso o como...? No, que va. Pero era un flipado, tío. No decía nada. Tenía ahí la mirada perdida y la cara blanca. Parecía un fantasma o un zombi, ¿sabes? Yo te juro que lo tenía delante y sentía que el tío no me veía. Madre, qué movida. Fueron dos semanas, pero vamos. Me hicieron eternos. Ya, ya me imagino. Pero bueno, déjate de echarlas del tal ego, tronco, que no hay que vivir en el pasado. ¿Tú qué? ¿Me querías contar algo, no? Sí. ¿Qué me piro? ¿Cómo que te piro? ¿Dónde? Alemania. ¿Qué dices? Ya, ya sé que suena una locura, pero... Que no, tío. Alemania mola un montón. Sí, ¿tú qué es? Hombre, claro, tío. Yo tengo un tío... Bueno, es el primo de mi madre, que es alemán. El caso es que el tío de mi madre se fue a Alemania cuando era franco, ¿sabes? Que era un moguín de peña. Y nada, tío. Pues ahí se quedó, se casó con una alemana, tuvieron hijos y vamos, son alemanes, alemanes, ya. Bueno, alemanes y españoles. Mayores que yo, pero vamos, muy majetes, tío. No sabía nada. Pues sí, tío. Mire, yo desconocí que vinieron un verano para acá y los conocí. Hablaban español perfectamente, ¿eh? Hablan conmigo español y con ellos alemán. Flipante, tío, no ha pasado. Ay, yo quiero volver hablando alemán, ¿eh? Seguro, tío. Aprovecho para verte, Rebeca, tronco, que está de muerte, por lo visto. Qué movida, ¿no? Alemania. ¿Mm? Sí. Te va a ir bien, Luis. Ya verás. Ojalá. Ya lo veremos tu llave. Algún día. Tío, pues un montón de amigos se me han ido ya para buscar curral extranjero. Qué mierda. Ya. Chumbo. Es lo que hay. Bueno, pues yo me piro. Mira, aquí no lo tengo, pero si te acercas mañana te puedo dar algo del paro que dimos. Ah, nada, déjate. ¿Seguro? Sí. ¿Quiero tener alguien para el viaje? No, 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 de verdad que no. No, entonces. Gracias mucho, tío. Hasta siempre, ¿no? Muy bien por ahí. Adiós, tío. Bueno, ¿qué? ¿Vais a decirme qué me vais a hacer? Sí, ya voy. Ya puedes. Oh, qué chulo. Pero ¿por qué has hecho que me tape los ojos y está envuelto? Ay, pues no sé, para... para poner un poco de magia. Venga, ábrelo. Vale. ¿Qué haces? Que no quiero romper el papel. ¿Por qué? Yo qué sé. Ay, venga. Ah, eh, eh, eh. Es mi regalo. Pues romper el papel trae suerte. ¿Quién dice eso? Lo decía papá. ¿Qué haces? Ah, balas de playa. ¿Qué recuerdos? No podíamos parar. No va a ser lo mismo sin ti. Tengo otra cosa. Toma. ¿Y esto? No, Julio, esto es mucha pasta, ¿eh? No, tampoco tanta, que allí todo es más caro. No sé qué es pasta, sí. Bueno, pues si no quieres. No, no, a ver. Tampoco eso. Luis, no te lo gastes en tonterías, por favor. ¿Tú qué tecles? Es para las primeras semanas. Los arranques nunca son fáciles. Pero a mí me va a ir bien. He roto el papel. Eso da suerte, ¿no? Te voy a echar mucho de menos. Soy yo, tío. A ver con quién juego yo ahora. Epa. ¿Qué pasa, tuerca? Que me llamas desde a tomar por saquen, ¿no? Sí, dime. ¿Qué? ¿En serio? ¿De becario de prácticas en el taller? ¡Buah! Sí, 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 sí. ¡Qué guay! Y el tema pasta... ¡Buah! Vale. Sí, 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 es más de lo que esperaba. Vale, vale, vale. Vale. Sí. ¿En menos de diez días? Pues claro, me sobran cinco. Vale, pues muchas gracias, ¿eh, tío? Mil gracias. Chao. ¡Hola! ¿Luis? ¿Estás solo? ¿Qué pasa? Nada malo. Algo muy bueno, de hecho. Buenísimo. ¿Qué? Me ha llamado Tuercas de Alemania. Y me han cogido como becario de prácticas en el taller. Ya está confirmado. Ah. Y me van a pagar y todo, ¿eh? A lo mejor incluso me da para vivir allí. Y si no, da igual, porque yo aprendo muy rápido. Y en cero coma voy a ser un hacha de la automoción. Voy a ganar una pasta. Claro. ¿Y si sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Quieren que empiece antes de diez días. ¿En diez días? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. No te pongas así, tronca. No, sí estoy bien, Luis. Yo pensaba que te ibas a alegrar. Sí, claro que me alegro. Pero también tienes que entenderme a mí. Eres mi hermano pequeño y yo quiero poder cuidarte siempre. Ya, pero yo no quiero eso. Yo también quiero cuidarte de ti. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Claro. Y te va a venir muy bien, eso lo sé. Tú estás hecho para la mecánica. Y además eres un chico muy listo. ¿Tú crees eso? Sí. Sé que solo necesitas una oportunidad para demostrar todo lo que vales. Y lo voy a demostrar, lo juro. Estoy segura. Si yo viéndote así ya me siento orgullosa de ti. ¿Por qué? Muchas gracias. ¿Por qué? No sé, por ser así conmigo. Y por estar siempre encima de mí. Como una gallina con su polla. Qué tonto. Pues no. No me tienes que dar las gracias por nada. Ya sabes que te quiero mucho. Y yo. Pero no me gusta ser moñas. Ay, solo déjame que te abrace un poco más. Vale. Que pensaba que me iba a dar un palizón, Julia, o yo qué sé, o peor. No sé, te imaginas cualquier cosa y... Vengo tranquila. No podía parar de pensar en los cuchillos, los cuchillos. Y llevaba mis cuchillos. Mis cuchillos que los acababa de limpiar y estaban a la vista y como me tiraron al suelo. Te pones a pensar cualquier cosa que te va a pasar, yo qué sé, y quería gritar y pedir ayuda, pero no había manera. Panda de miserables. Pero aparte del tremendo susto, ¿estás bien tú? No sé, estoy un poco magullada, pero sí bien. Bueno, lo peor ya ha pasado. Y esta noche te vas a quedar a dormir aquí, ¿vale? Ahora tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Pues yo de momento coger la moto, por si acaso están por ahí todavía. Chicos, tranquilos, no vayamos a tener ahora una desgracia. Olivia está bien, está asustada, pero bien. Tenemos que estar serenos para pensar qué hacemos. ¿Y qué pinta tenían esos mala madre? Es que no sé, porque llegaron en tromba y no me dio tiempo, no sé, llevaban capucha. En tromba empezaron a romper todo y a hacer ruido. Y es que me agarraron los brazos, me taparon la boca, ¿sabes? Me forzaron y me tiraron al suelo y no sé. Y miraba para ver si salía algún vecino, pero no salía nadie. Y miraba el bufete a ver si había alguna ventana encendida, pero no había nadie. Es que me he sentido tan sola, Julia. Ya está, ya está. Pero Olivia, eso es porque no lo vio don Francisco. Porque si no, se pone la capa de superhéroe. Y pum, no cauta este, pum, no cauta el otro. Pero ya sí, uno tras otro, pa, pa, pa. Ay, 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 idiota, te imaginas ahora en frente. Con la calva y la capa, no sé lo que me faltaba. Oye, Oli, yo creo que lo que tienes que hacer ahora es poner una denuncia. No. ¿Y de qué va a servir eso? Como si la policía fuera a hacer algo. Eso es verdad, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando a mí me robaron en el taller? Pues ahora los estoy esperando. Y eso que vinieron con los polvitos para tomar huellas y machacarme a preguntas. Bueno, que sí, Chema. Pero hay que dejar constancia del asalto. Si estos tíos vuelven en algún momento, es importante que haya una denuncia previa. No, que no, que no. ¿Pongo yo una denuncia? Que no voy yo a comisaría, por favor. Que no, si voy a renovar el DNI y ya estoy temblando y se me pone cara de sospechosa. Mira, mira, me emparanoyo con que me van... Hola. Hola. ¿Qué haces? Limpiando mi cuarto. Ah. ¿Y vas a tirar todo esto? Sí, tirarlo, donarlo o algo de eso. Sí. ¿Y por qué? Pues te he llamado hoy por eso mismo. Que he encontrado un vuelo súper barato. Para mañana, por la noche. ¿Mañana? Sí. A ver, Luis. ¿Cómo te vas a ir mañana? No sé, tienes algo listo. La maleta, el pasaporte, el billete... No me voy a China. No hace falta pasaporte para ir a Alemania. Bueno, ya. ¿Y la maleta qué? Pues en ello estoy. Pasa que quería tirar antes las cosas para ver que me llevo y que no. Bueno, pues... Te ayudo. Vale. Porque además digo yo que habrá que comprarte cosas, ¿no? Ropa de abrigo. Alemania no es como aquí, ¿eh? Allí hace un frío que pela. Yo tengo ropa de abrigo. Y si no, la compro mañana por la mañana. ¿Y... ¿Vas a tirar el flexo? Claro. A menos que lo queráis vosotros. Lo tienes desde que ibas al colegio. Todavía me acuerdo el día en que papá te la trajo. Ya, pero creo que es momento de pasar a otro nuevo. Que no haya que ponerle celo en el cable para que encienda. Bien. No sé, ¿qué quieres que hagamos? ¿Te llevas el mío o te compro otro? No. No me voy a llevar ningún flexo en la maleta. Bueno, pero tampoco es plan de tirarlo, ¿no? ¿Lo quieres tú? Eh... El flexo es tuyo. Por eso. Lo vamos a tirar. Vale. Baja un poco el volumen que tu hermana está descansando. ¿Y eso? Pues no sé por qué necesitaba dormir. Bájalo. Ahora la ha despertado. Vamos a cenar. ¿Qué? ¿Qué vamos a cenar? Pues no lo sé. Tú eras el de la idea brillante. ¿Yo? Sí, tú has dicho que tenías una idea maravillosa que nos iba a dejar boquiabiertos. Vale, vale. Ya te pillo. ¿Quieres que haga yo la cena, no? Tortilla de patatas, ¿te parece? Sí, pero ponle bien de cariño, que si no, lo sabemos. A poco. Vale. Oye, ¿has preparado las cosas ya para el viaje? Sí, me ha estado ayudando Julia hoy. Y... No sé, ¿tú crees que está de bajona por eso? A ver. Lógicamente a ella no le gusta la idea de que te marches, pero es algo que tienes que hacer. Porque tú sigues con la idea de marcharte, ¿no? Sí. Bueno, me da un poco de miedo, pero sí. Sí me apetece. Mira, te han matado. Ya, por tu culpa que me desconcentras. Sí. ¿Te la vas a llevar? ¿El que la consola? Ajá. Que va, si no me cabe nada más en la maleta. Tengo cosas que no sé cómo me las voy a llevar. ¿Qué? ¿No pasa? Nada, que hoy, recogiendo con Julia y tal, le he dicho una cosa que no es tan así. ¿El qué? Ah, igual, es una tontería, o sea... No, no. Ahora me la dices. Que ya has empezado. Pues tú sabes que con el tema de los viajes y todo esto, pues la gente se pone más seria y hablar de cosas más profundas. y le he dicho que ella era lo único que yo tenía. Y no es verdad. También tengo la consola. Ah, es por eso, ¿no? Sí, eso va a ser, claro. No, la voy a echar de menos, ¿eh? Pues no te preocupes. Yo te la mantengo entretenida. Nada de meterte en mi partida. ¿Cómo que no? Pues no te vayas. Bueno, ¿te vas a poner a hacer la tortilla ya o no? Sí. De hecho, en una mano, ¿no? ¿Qué haces recogiendo? Si te he dicho que ya lo hacía yo. Sí, que nos conocemos. Bueno, yo pensaba recoger cuando volviera a Alemania. Lo que pasa es que tú eres un impaciente. Ay, si es que en el fondo te vamos a echar de menos y todo, cuñal. Ya, ya, seguro. Ya os veo andando desnudos por la casa todo el día, comiendo pizza... ¿Y tú? Comiendo patatas y salchichas todo el día, porque allí... Bueno, eso será si aprendo a pronunciarlo. Porque con la facilidad que tengo, me veo pasando hambre. O si no, cuando vayas a la verdulería, puedes señalar con el dedo y ya está arreglado. Claro. Es lo que me gustan a mí las verduras. Ya me están dando ganas de volver y ni me he ido. Pues ya sabes, cuñao, que aquí vas a ser siempre bienvenido. Lo sé. Tú sabes que lo primero es aprender el idioma. Pero luego, lo más importante, aparte de saber tratar al cliente, es saber mecánica. ¿Tú sabes lo que me decía mi padre? ¿Qué? Que un buen mecánico es, ante todo, un detective. Preguntar todo el tiempo. Así te ahorras bastantes horas. Ah, sí. Yo he estado mirando, ¿eh? Cursos de alemán. Y los hay que son gratuitos y todo. Es que yo, si fuera tú, no escatimaría a la hora de elegir una buena academia. Pero tú sabes cómo se aprende bien el idioma y gratis. ¿Cómo? Aprendiendo de pequeño, ¿no? No, no. Te estoy diciendo ahora, con tu edad. Echándote novia. Pero, una novia alemana. Más rubia y más alta que yo. No lo veo, ¿eh? Hombre, que también hay bajitas, ¿eh? Lo importante es que te guste y que hable un montón. Eso es lo importante. Ya, pero vamos a dejar el tema, ¿eh? Porque ya os veo haciéndome un perfil en el acorde de los alemanes. Oye, pues eso es muy buena idea. ¿Cómo dices que se llama en alemán? Ya, vale. Por cierto, ¿has llamado a la embajada para preguntar por lo del visado? Sí, sí, papá, sí. Sí, he llamado. Soy muy pesado, ¿verdad? ¿Qué va? Es que no te puedo tomar como un adulto. Si es que aún me acuerdo cuando no levantabas ni dos palmos del suelo e ibas de la mano con tu hermana. Ya, 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 ya. Me conozco la historia, ya. La de los mocos. Otra vez. Ibas con dos velas verdes así. Y tu hermana, pobrecita mía, ha estado de rodillas haciéndote la moto de carrera para intentar sonarte la nariz. Pues fíjate que me acuerdo de eso. No sé si es por la cantidad de veces que me lo habéis contado o por qué, pero me acuerdo. Es que es curioso como la cabeza solo guarda lo que quiere, pero sobre todo lo que deja huella. Yo espero... Espero haber dejado buena huella. Sé que os lo he puesto difícil a los dos, pero... Tú no tienes nada de qué arrepentirte. Y tú para mí vas a ser siempre familia. Mira, qué cuñado. Buen viaje. Muchas gracias. Lo ves como nueva. Y solamente le hacían falta unas ruedas nuevas y un tirador. Y ya está. Ya, y seguro que no me voy a quedar con las ruedas por un lado y la maleta por otro. ¿A ti qué te pasa? ¿Me desconfías de tu mecánico o qué? Yo creo que ya lo tengo todo, ¿eh? Incluso las ensaimadas del tuercas. ¿Ensaimadas? Sí. Me ha dicho que tenía mono de las que hace la Juan y en la panadería. Hombre, barato te habrá salido. Pero antes pedían jamón de jabudo, el bueno, ¿no? También me lo ha pedido. Pues anda que no es listo el tuercas. Yo ya estoy pensando en la lista de cosas que os voy a pedir. ¿Qué? ¿Pasa? ¿No vais a venir o qué? No, no sé. Sí, no lo sé. ¿El qué? No sabes. Pues que preferiría que no te fueras. ¿Te me vas a poner sentimental también como mi hermana? Ok, que no lo digo por ti. Tú tienes que hacer ese viaje y es estupendo. Te digo porque las cosas con Julia pues no van a ser igual. Pero, ¿igual cómo? Es que no te entiendo. Pues porque esta casa se va a quedar muy sola. Y yo tengo mucho miedo con lo que pueda pasar a partir de ahora. ¿Pero pasar de qué, Chema? Pues que ella también tenga ganas de irse. Julia, irse. Sí. Mira, cuando se fue a casa de Olivia por unos días, ella no lo dijo. Pero volvió porque estabas tú. Y te asustí seguro. Chema, a mi hermana no te la quitas de encima ni con agua caliente. Y a mí tampoco. Esto es temporal. Luis, que tu hermana ya no es la misma. Y por mucho que íbamos juntos, ya no va a ser lo mismo. Ella vale un montón y yo la estoy perdiendo. Hola, Espanita. Ya estoy aquí. Bueno, ¿lo tienes todo preparado? La maleta, el cepillo de dientes, los documentos, ¿sí? Sí, sí, todo listo y preparado. Hola, ¿eh? Ay, hola. Perdona. Quería llegar pronto, pero al final no me ha dado tiempo. Entonces, ¿todo listo, seguro? Sí, todo más que listo. Bueno. Ya está, me he duchado. Así te ahorras la pregunta. Pues nos vamos. Así si llegamos pronto, a lo mejor no es a tiempo de tomar algo en el aeropuerto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que prefieres ir solo. ¿Solo? Ay, Chema, ¿cómo no vamos a acompañarle al aeropuerto? Ya está decidido. Ya está, es su decisión. Que no, Luis, que no, que yo quiero acompañarte. Pero que es su decisión, mi amor. Ay, bueno, pero es la primera vez que se va afuera. Mira, ya he llamado al taxi. Y va a llegar en nada. ¿Quiero que os quedéis aquí? Ya está. Aparte, os he dejado unas cervecitas en la nevera que son delicatesen. Y os las tomáis a mi salud. ¿No tenías que gastarte dinero con estas cosas? Si yo lo que quiero es estar contigo hasta el último minuto. Ya, pero ¿no ves que es una estrategia? Para que vengáis a Alemania por más. Ya está aquí, ¿eh? ¿Ya? Sí. Que nada. Es que muchas gracias por todo. Y que no os acostumbréis a estar en plan parejita, ¿eh? Que vuelvo a nada. Coño, pásalo muy grande. Y sobre todo aprende mucho, mucho, mucho. Que yo también necesito un abrazo, ¿eh? Te quiero mucho. ¿Y yo? Pero suéltame ya que me estás cangredando el cuello. Anda. Venga, ve que te va a costar una fortuna el taxi. Luis. Y cuídate mucho. Y vosotros. Bueno, pues ya está. ¿Abrimos esas birras o qué? No estoy de humor. Mejor me voy a la cama. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo andas? Bien, aquí trabajando un poco. ¿Todo bien? Sí, sí. Por aquí todo bien. Todo tranquilo. A mí no me engañas. Que lo sé todo. Me lo contó Julia. Ella también está afectada, ¿eh? Ya. Ya me imagino. Pero bueno, tú no te preocupes. Ocúpate de lo que estés haciendo allí. Aquí las cosas han dado así. Y ya está. No hay más. No sabes cuánto lo siento, tío. Me jode mucho no estar ahí contigo. Por lo menos nos tomaríamos unas birras para olvidar. ¿Qué más me gustaría a mí que eso? Eh, no olvides que siempre serás de mi familia. Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal te va todo? ¿Bien? Bien, bien. Pero me estoy congelando, tío. Hace un frío que te cagas. Tienes que venir a verme pronto. Sí, para que me congele yo también, ¿no? Por supuesto. Vienes y te congelas conmigo. Vas a alucinar con las burras que hay aquí. Esto es el paraíso de los moteros. Bueno, pues a ver si puedo acercarme pronto a verte. Claro que sí. ¿En serio? ¿Crees que podrás o lo dices por decir algo? No tengo muy difícil, cuñado. Perdón, es que es la costumbre. No me da cuenta. Por mi parte, pienso seguir llamándote cuñado toda la vida. Muchas gracias. Y espero que tú a mí también. Oye, ¿estás ahí? ¿Chema? ¿Cuñado? ¿Se ha cortado? ¿Qué pasa, hermanita? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Yo acabo de salir de trabajar. Estoy molido. Me voy para la casa, directo. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Tu hermano es responsable? No, sí. Yo ya siempre he sabido que era responsable. ¿Pasa algo, Julia? Sí. Luis, eh... Nuestra madre ha vuelto. ¿Cómo? ¿La has visto? Sí, sí. Eh... Ha venido aquí al bufete y, bueno, está hablando un poco con ella. Pero, ¿ha vuelto para quedarse o no sé cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? No, tampoco tengo mucha información. Ha venido al bufete porque está, bueno, tiene un lío legal. ¿Cómo le...? ¿Es algo grave? No lo sé, Luis. Es que ahora mismo esto es lo que menos importa. Quiero decir que... Que ha aparecido aquí de repente como si no hubiera pasado nada y yo no... No sé cómo tengo que gestionar todo esto. No sé... No sé cómo hablar con ella ni cómo... No sé ni lo que siento, Luis. ¿Te preguntó por mí? Sí. Me... Me ha preguntado que... ¿Cómo estabas y dónde estabas? ¿Crees que querrá conocerme? Yo creo que sí, porque si ha ido al bufete es que sabe que tú trabajas allí. Eso es que quiere conocernos, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas. Quiero decirte algo importante. Y... Quiero... Que te enteres por mí. ¿Qué pasa? No me asustes. Tenemos un hermano. ¿Qué pasa? ¿En Alemania no te han dado de comer o qué? Sí, sí, como bien. Lo que pasa es que echaba de menos esto. Oye, ¿y qué le has dicho a tu jefe? Nada, que me dieran unos días de vacaciones. Tenía unos cuantos acumulados. Y el tío es súper enrollado. Cuando le he dicho que venía a ver a nuestra madre. Bueno, madre... ¿Qué? Nuestra madre, ¿no? Ya, pero jamás se comportó como una madre, Luis. Nunca estuvo a nuestro lado cuando la necesitábamos. Ni cuando papá murió, ni cuando a ti te detuvieron. Ni siquiera te vino a visitar cuando estabas en el centro de menores. Que sí. Que ya sé que todo eso lo hiciste tú. No, es que no te lo estoy diciendo para colgarme ninguna medalla. Te lo estoy diciendo solo porque quiero que... Bueno, quiero que entiendas que ser madre no es solo parir. Que sí, Julia, ya lo sé. Y te lo agradezco de verdad. El esfuerzo que has hecho por juntar a esta familia. Pero si después de tanto tiempo tengo la oportunidad de conocer a mi madre, no la quiero desaprovechar. Muy bien, pues... Te voy a dar su número de teléfono, la llamas y quedáis. ¿No quieres que nos juntemos todos? Yo solo la estoy ayudando con el caso, nada más. ¿O sea que no quieres conocer a nuestro hermano? Luis, ni siquiera sé si lo del hermano es verdad o no es verdad. Que yo ya no me fío de nada. Vale, vale. No, me sorprende. ¿Te sorprende qué? No sé, que antes se te llenaba la boca. Hablando de la familia, de que teníamos que estar juntos, de esto... Es que me refería a nosotros tres. A ti, a papá y a mí. Ella nunca formó parte de nuestra familia. Luis, que nos abandonó. Es que parece que no te queda claro que nos abandonó. Vale, no me grites. Bueno, vale, lo siento, sí. Es que no sé, aparece así de repente como si no hubiera pasado nada y no sé, parece que tú caes en su trampa. Que has sido capaz de cruzarte media Europa para venir a visitarla. Sí. Es tan raro que después de 15 años quiera conocer a mi madre. Es tan raro. Igual lo raro es que a ti no se te haya pasado toda esta movida. En tanto tiempo. Hola. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Sí, se ve muy bien. Qué ilusión. ¿Qué tal por Alemania? Estabas por allí, ¿no? Sí. Me he venido un par de días. Ah, muy bien. Estuvo tu madre por aquí hace unos días. Ah, mira. Muy guapa, muy maja, muy simpática. Aunque me dijeron que no tenéis muy buena relación, ¿no? No, casi nada. Ya. Pero, ¿y eso? Algún divorcio, algo, porque realmente no es muy normal. No he venido a hablar contigo. Que veo que sigues igual de pesado. No sé. ¿Está Julia? Sí, sí, voy a avisarla. Julia, ha venido tu hermano. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? Sí, no. Hola. No, tranquila. ¿Todo bien? Sí. Que... Bueno, que venía a pedirte perdón por lo de antes. Que mira, yo sé que quiero conocer a mamá. Pero también sé que la única que ha estado conmigo todo el tiempo ha sido tú. Pues muchas gracias. Anda bien aquí. Pero quiero que entiendas que quiero conocer a mamá. Bueno, no sé si es justo llamarla mamá, pero... Que sí, Luis, claro, claro, pero entiendo. Mira, yo sé que no la quieres ver ni en pintura. Pero me gustaría que respetaras que... ¿Qué haces? Pues que voy a llamarla. ¿Para qué? Para decirle que queremos verla. No sé, creo que sí, que tiene razón y que los dos nos merecemos escuchar las explicaciones. Y somos hermanos y vamos a hacer esto juntos. No te voy a dejar sola. Pues bueno, eso. Hola, Sagrario. Soy Julia. Hijo. Hola. ¿Puedo abrazarte? Sí. No, no quiero abobiarte. Tenemos muchas cosas que contarnos. Bueno, ¿os parece si nos sentamos y empezamos por el principio? Sí. ¿Queréis que os cuente todo, aunque os pueda doler? Sí, para eso estamos aquí. Pues... Estuvimos a punto de dejarlo en varias ocasiones. Nos daba pena. Volvíamos a darnos una oportunidad. Y en uno de esos intentos nací yo. Sí. Sí, pero las cosas ya no iban bien. Puede que me hubiese quedado con vuestro padre por vosotros. Pero pasó algo. Te enamoraste de otro hombre, ¿no? Pues sí. Como nunca antes. Él también estaba casado y... Durante una temporada nos... Nos veíamos a escondidas. ¿Y papá se enteró? Sí, él sí. Pero decidió quedarse conmigo antes que romper la familia. ¿Entonces? ¿Por qué nos dejaste? Te volviste a quedar embarazada, ¿no? De Marcos. Así que... Aquella situación no se podía sostener. Y... Los dos abandonamos a nuestras familias. ¿Y en todo este tiempo? No sé, ¿no? ¿No te apetecía hablar con nosotros o saber cómo estábamos? Sí, por supuesto que sí. Pensé en vosotros... Todo el tiempo. Pero... Entonces nació Marcos. Y... Las cosas dieron un vuelco. Marcos padece el síndrome de Asperger. Nos volcamos con él. Como es lógico. Él respondió muy bien. Es un chico inteligentísimo. Pero a la que fallé fui yo. Me rompí por dentro. Caí en una depresión que me duró... Duró años. No... No era capaz... No tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. ¿Tú te enteraste de que papá murió? No. Debería haber vuelto en ese momento y hacerme cargo de vosotros. Pero creedme. No podía ni cuidar de mí misma. ¿Y cómo lo superaste? Porque lo has superado, ¿no? Sí. Con esfuerzo, con ayuda de los médicos. De repente... Un día... Desaparece... La presión que sentías aquí que te oprimía. Y... Y puedes empezar a respirar. Y dices, pues... Oye... Ya va siendo hora... De que te enfrentes a las cosas. Y a la vida. Y... Entonces pasó el accidente. Sí. Marcos tiene 14 años. No puede quedarse solo. ¿Y dónde está su padre? Porque digo yo que puede hacerse cargo de todo esto, ¿no? Esa es otra historia. Y lo siento, pero no tengo fuerzas para... Para hablar de eso ahora. Os lo contaré, os lo prometo. Lo sabréis todo. ¿Y Marcos dónde está? ¿Quieres conocerle? Claro. Tengo un hermano como no voy a querer conocerle. ¿Qué haces? ¿Se puede? Sí. ¿Qué haces? ¿Es ando en mamá? Sí. No sé, le estaba dando vueltas a... A cómo hubiera sido nuestra vida si ella no hubiera desaparecido de un día para otro. Yo me acuerdo de cuando me subía a sus rodillas. Y empezaba a ser rin, a ser... Sí, sí. Te cantaba esto, pero es imposible que tú te acuerdes. ¿Cómo que no? Si te lo acabo de decir. ¿Te acuerdas? Porque yo te lo he contado un millón de veces. Por eso te acuerdas. Porque tú, Luis, eras moco así de pequeño. O sea, que no tengo recuerdos de ella, ¿no? No. Osogal, tienes razón. Yo creo que me he pasado años de mi vida inventando recuerdos de cosas que no existían. Porque decía, ¿cómo será tener una mamá como los demás? Yo, Luis, yo lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste muy bien. Sobre todo cuando nos quedamos solos. Sí, fue progresivo. Primero éramos cuatro, luego pasamos a ser tres, dos, y nada, al final, yo sola. Porque tú te mentes, Ido. Pero ahora estoy de vuelta, hermanita. ¿Y? ¿Te vas a volver a Alemania? En Alemania me he dado cuenta de que estoy muy solo. Y de que la familia la tengo aquí, que es lo que importa. Gracias. Yo y ahora somos dos, pero igual somos tres, ¿eh? Está Marcos. Está Marcos también. ¿O no? No. No, igual somos cuatro. También está mamá. Sí. Ese es tu hermano, Marcos. Mira. Vamos. Vamos. Marcos. Esta es Julia, tu hermana mayor, de la que te hablé. Hola, Marcos. Solo hay que tener un poco de paciencia. Nada más. Bien. Marcos parece un buen chico. Sí, es buenísimo. No tiene ni una pizca de maldad. Me imagino que no ha sido fácil todo esto para ti. Pues mira, para serte sincera, y a pesar de los momentos duros que los ha habido, no te lo niego, pero no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, porque gracias a ellas, pues mira, está aquí Marcos. Perdón. Perdón ni se me pasa por la cabeza alegrarme por haberos dejado. O sea, lo sabes, ¿verdad? De eso me voy a arrepentir toda la vida. Pero lo que quería decir... No, no, si es que no te preocupes, ya te he entendido. Mira, sé que Marcos ha sido muy importante para ti y es algo muy bonito. Eh, Julia, te pido por favor que tengas paciencia conmigo. Me encantaría... Me encantaría recuperar lo que he perdido con vosotros. Sé que... Que va a ser difícil. Y... Y sobre todo para ti, que te has encargado de todo. Mira, si... Si no quieres volver a verme, yo tendría que entenderlo. No podría reprocharte nada. Pero me haría muy feliz que pudiéramos conocernos poco a poco y... Compartiendo cosas, no sé, entendiéndonos. Y sobre todo... Que ni Luis ni tú perdáis el contacto con Marcos. Es vuestro hermano. Sí, me imagino que... Que ha llegado el momento de mirar hacia el futuro. ¡Ah! 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 ¡Mamá! 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 Tranquilo. Marcos, Marcos. ¡Ya! ¡Shh! Ya, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya está. Ya está. No ha sido nada. Estoy aquí contigo. Es que... Le he dado un poco fuerte en la cara. No, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada, ¿verdad, Marcos? Ya está. Ya está. No ha sido nada. Se agobia a veces, pero... Pero está bien. Solo necesita tiempo. Sí, sí. Creo que los cuatro necesitamos tiempo.